No toma el rollo Ibai, ¿a quién decís Ibai? ¿A este? Yo he hecho Iván, ¿eh? No Ibai Que Iván es mi colega Germán, ¿teホá el Vigas? Guay, Germán No, 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 lo que hay ahí es Germán Esto ya me acuerdo yo Germán está el bicho No El bicho El bicho Mira esto, eh Mira Hay una pantalla ahí Se puede chutar Y se chuta Y también hay el Wii Sports Y se puede hacer una partida del Wii Sports Steven Gerrard Wayne Rooney Germán son muy reales David Beckham Esa es la pantalla que tú chutas Ah, mira Es el Beckham aquí Mira, a ver, eh Mira la pantalla Renovar ahora No mandaban, no mandaban Que si no le encenzo a como le decen Buah Buah Muhammad Ali Buah, el chino ese Sí, sí, sí Buah Germán, fíjate al canto Sí, sí, sí Que no, que no Que le hacemos una partida Puedes jugar, eh ¿Era así de alto de verdad? ¿Tú crees Germán? Sí Sí Ojo, eh Fes básquet, fes básquet Germán Tan hasta Germán Y se pot, eh Que pot Germán, tío Joder Germán, tío Eh, se puede jugar Mira, ahí tiene el mando del niño Ah, que puede jugar a los bolos No me lo creo Está jugando a los bolos Se la pela ¿Quién es este, tú? Pero un artista chino, ¿no? I still focus on my music That's what I'm the best Taipei, Taiwan Ah, mira lo que hay aquí Germán Está los Jonas Brothers Hostia, que me mato Germán, tío, que te rebentes Está los Jonas Brothers El jet privado Chilling drink No, Germán, mira que hay aquí Germán, ojito Hostia, Germán Una foto, tengo una foto con él Espera, que la estoy super mal Ahí Está rayado, eh Mi hermanito Estas tienes son Ah, Lady Gaga Madonna Olé Olé Of Puteros ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver si adivinais quién es A ver si adivinais quién es A ver si adivinais quién es Bro, mustea, mustea, bro Lleta las tejas Lleta las tejas Es quién, es qué señores ¿Esta quién es? Mira del frente Meta llanta Germán, queremos una de esto, ¿no? No acabad, es súper larga esto Esta guapa está guapo es el que hace la sigma face en tiktok es el o no hasta la martuki es la que quito un simulador de yuita super guapo como se llamaba este tío no pero la película era la la luz eso este no es el de la película india sabes que india te dice no es el pero con la pose esto se parece al joker de tiktok hasta aquí lo ves espiderman esto no es lo que he entrenado tú no has visto nunca en tiktok un argentino que tiene esto en el balcón de casa y se pega con esto ¿sabes quién digo señores? shahid kapur está guay y aquí está lleno de mierda así te puedes probar para las fotos ¿era vieja o no? suaj suaj iraní esto es un jazz music creo que pero estos son de Bollywood ¿no? sí esto es Bollywood creo a ver germán con unos píxeles muertos en la pantalla ya 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 esto es un jazz dance aquí al mix esto es el Bollywood indio tío ah te he hecho una foto ah vale aquí la ves pero aquí me han pillado mi hermanito y yo me he visto ah mira esto es lo del botón rojo germán tú sí que vales pero creo que funcionaba incluso a ver sí mira mira germán quizás funciona está guapo esto estamos llegando al final hola hola hay una música como si estuviéramos en la outro no porque en teoría estamos en la outro es el final parece la otra sí porque mira aquí hay aquí está Genevieve ya es mi hermana sí 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 hermana DJ Popper DJ Popper 2 DJ Popper DJ Popper es la otro hermano es una omega de verdad esto hermano es una omega de verdad es una omega de verdad esto nada debe ser falso se lo quitamos se lo quitamos no 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 es broma es broma es broma espadme ponerme los huevos que explican como un fan ojo a ese hermano a los ojos mira mira tú eres ex hongo eh Germán el exoesqueleto el exoesqueleto tío un mal rollo es que es que mira el cambio sabes Germán tío yo cuando muera que me hagan a mí como un yo crecerá yo y que lo pongan en casa de mi hijo pero ese hijo de puta lleva diciéndolo hace años que lo oigo decir eso decir eso pero eso lo haré yo o que me en plan que me disequen y me pongan en casa de mi hijo o que me hagan a mí un museo un muñeco de cera ¿cuánto haces de eso? ¿que te disequen? siempre pero menos de un segundo verá eso que lo oigo decir eso pues están bien hechos aquí el Fernando Alonso ese de Madrid un cat un museo de cera de streamers no hay ninguno y me ponen ahí ojalá ¿te imaginas? o sea sería simulation que hacen un museo de cera museo de cera de streamers en Andorra ¿sabes? y es un un desfoturístico que hacen en Andorra y está ahí yo que sé Grefg Ibai mala idea no es yo creo que no es mala idea yo creo que la gente iría la gente iría yo iría para hacer las jajas ya está idea millonaria tío nos la van a robar ven te vais a preguís hermano es por eso es de callar como el gato con bote que se calla conseguirían que la gente joven vaya así o hacer uno con una sección de streamers eso irían hay que pagarle royalties por ejemplo si hacen a Ibai hay que pagarle no creo el Madame Toussaint el Madame Toussaint esta cadena porque esto es una cadena que está en todo el mundo está hasta en Nueva York esto mira Germán lo que hay allí Germán mira ahí el Don Quijote Germán ¿lo veas? ah sí un Don Quijote sí le están construyendo Germán un Don Quijote que creo que hay que pagar como derechos de imagen o algo ponen a Comanche ponen a Comanche ¿hais pago 25 euros por 20 minutos en museo? no porque falta también el lo hemos hecho Spielgran un poco pero ahora vamos al acuario también la entrada entraba el acuario a lo pobre hijo puta con el Prime ha pagado 75 euros entre los dos eso ha pagado 37 por cabeza pero ahora más para acuario es caro es caro es caro miralles con el Prime cerdo hijo puta maricón tienes 3 euros pero está guapo el de Madrid da miedo no he ido al de Madrid yo está peor el de Madrid están peores hechas las figuras eso dice la gente pero eso lo cambiaron creo por ejemplo el Fernando Alonso si lo quitaron aunque eso era el motivo por que la gente iba el icono de Pikaimovic eres un desgraciado ahora al azar solo aumentan dos minutos hijo puta os jodeis ya dice encima le tiras el Prime para quejarte anda tira por ahí piezo a ver tenemos los cables cara que sería un Ponda que es como el Ken Bisper creo no si no hay shame ya ayer no decía lo mismo de los Primes ayer señores si agradecí a ver si yo ayer agradecí a algún Prime era porque iba bajo el efecto de la Killer Zaza o sea si esa Zaza dejó muerto a Alex imaginaos como iba yo ¿vale señores? o sea ayer no yo ayer no agradecí a ningún Prime y si lo hice no bajó mis capacidades ayer no bajó mis capacidades ayer no de los huevos no es canon llevo ya 6 horas era un óvalo de ayer Dani Fumao era un óvalo ya no era canon era un arco que no es canon en el manga ayer ayer espera aquí Germán eso las llevo en stream 6 horas llevamos ya y las que quedan hoy no sabemos probablemente unas 15 horas de stream para los que vais entrando yo os pongo cada 10 minutos bueno cada media hora recuerdo ahora estamos yendo al acuario que hay aquí un acuario en este centro comercial el de al lado y estamos haciendo tiempo hasta que sean las 7 de la tarde aquí y a las 7 nos vamos con David, Ken y Alex al restaurante donde te perrean entonces fuimos una vez ¿vale? tenían hasta un iPad para escoger la variedad sí, sí donde fumamos escogías la variedad con un iPad de Killer Zaza Germán como le meten un perro aquí en ahí vomita ahí mismo nada, se come bien en el sitio donde vamos como le perrena que un por ahí saca la cartera en directo vamos como vayan vamos al sitio el perreo y a Ken le perrean yo creo que Ken saca la cartera que le pille un ITGEM cerca sin mutear ya sin mutear saca la cartera ya al descaro gente ¿se sabe algo de Ken? ¿aún respira? sí, sí está bien creo voy a escribirle a David no, no, tranqui le envío un audio al David le envío del grupo hey, señores ¿está ya Ken en Airbnb o qué? David, contéstame ¿está vivo o muerto Ken? no sé, pues está una mafia es que están todos allá ya, porque estaba solo por ahí le da cosa le da cosa ir solo por aquí normal esto parece un idol coreano ¿no, Germán? qué pintas, tío sí, sí parecen como cantantes coreanos o algo ¿no? esos de ahí los de mujeres gente sí, tío ¿estos qué es? eran famosos ¿eh? esos por aquí mira que compesteis compesteis ahí sí, pero aquí mira que de allí sí, pero la Tailandia no, Germán en Japón sí en Tokio vas así flexing guapísimo por por Harajuku tío pero aquí con esta calor de mierda y aparte todo sudado a mí me daría pena es que vamos un pañuelo Dior va bien vestido el pavo ¿eh? sí no serán ni tailandeses ¿eh? va con las gafitas ¿es Valenciano o Burberry yo? no, no fuma, fuma sí, sí, sí tenemos pila 7 para entrar o sea está por ahí sentes Germán sent yo estoy aquí grabando ¿vale? no, por no, por me salió no, por no, por no, por me salió ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y y y y y y el bajito el bajito le sabe el bajito El niño le sabe, ¿eh? Gracias. Germán. Ahí, Germán. No, es Mo. En chino, Germán. En chino, Germán. Fume aquí, Germán. O sea. Tiene que estar con loco. ¡Hasta la última vez! ¡Gracias! ¡No es lo lista! ¡Qué cojones, el trabajador... NPC! ¡Hasta la última vez! ¡Qué cojones, el trabajador NPC! ¡La última vez! ¡Hasta la última vez! ¡Necesito, Dios mío! Está guapísimo esto Solo que no sabéis la calor que hace Deben estar Llevan Los trabajadores En una camiseta que ponga NPC Parece El pick del humor Seben sushi con el prime Hijoputa Hijoputa con el prime Lo del PC para Alex Recordarme que al llegar a casa Lo ponga a la barra Casi sale la barra Y lo veis siempre La pondré por algún lado Para ver si me la fumamos para allá Señores Alex con el prime Cerdo Pagar el tier 1 Pobres de mierda ¿Cuánto queda en el timer? Bueno, 14 eurillas Poco a poco Poco a poco Soy pobre Pues fuera de aquí ¿Cuánto te haría de Alex? Pues luego lo miramos Pero creo que era Como 200 290 euros La barbaridad En nada Ah, Germán Aquí ya una botella De mechas ¿Cómo se dice? De mechas De Gundam De Gundam La que van a ver a Tokio La que volvieron a ver Que debe estar atancada Ya que una otra Y te molará O sea, la del centro comercial De Gundam Sí, pues hay una Gundam Store Aquí Este centro comercial Es bueno, un montón Guay, ¿Otai Show? ¿Esta cola? Y son tranquilos Los centros comerciales Sí Estos de aquí Están aquí comiendo Con las de todo el picnic Ah, de básquet ¿No? Sí Había un chaval llorando Ahí por el básquet Había perdido Estaría rayado ¿Qué es lo de Alex? Es para Estamos haciendo una sub Luego lo pongo bien Y así se lo ha explicado A ver si entre todos Le podemos pagar un PC Señores Y así puede streamear Un PC para Alex A ver Germán De mirar A ver La Gundam Estó No es capaz De creer Oye El gato con botas Al final ¿Qué, señores? El gato con botas Se ha relajado un poco Se ha relajado un poco Antes lo he visto escribiendo Y dándome ideas Del nombre para el canal Un PC para el emisario Vamos El gato con botas Lo voy a traer Cuando saque su libro Lo voy a traer Le voy a hacer una entrevista En tu canal, ¿no? Claro En Alex Magnota Mira, ahí está La Gundam Store Germán De Gundam Base ¿Hasta cuándo tenéis Lo del acuario? Lo del acuario Ahora vamos, señores Van presto A ver, ¿esho? Estas son las que venden Estas son las de los ganchos De Japón Sí, sí, sí Vale, o sea La de Chainsaw Uff Guay, Germán La del Itachi, tío Itachi, pero está más blanco Que el sol, ¿eh? Guay, mirad, tío La de Luffy Una serie de anime O sea Hay una serie que se llama Gundam Gundam es el concepto de Mecha Creo que hay una serie Sí, ¿no? A ver si alguien del chat lo sabe Pero mira Es que aquí pone Gundam Heroes Gundam World Y son diferentes, ¿sabes? Claro Es un concepto Es una saga Ah, bueno No sé Es una serie Una serie Sí, debe ser como yo Que se imagina de Naruto El mundo de Naruto ¿sabes? Pues el mundo de los Gundams Y habrán 80.000 series En Japón Están chalados con esto Y de todos los tipos Sí, hay muchos Están en Japón ya No, no Esto es Bangkok, señores Esto es Bangkok Aunque no lo parezca Pues este centro comercial Es como todo De cosas japonesas Tan guay, ¿eh? Los Power Rangers Era la polla Yo los miraba mucho Los Power Rangers Están guays A mí me molaría Tener alguno en casa Pero me da mucha pereza Montar un puto Gundam Mira, estos son Los guapos Este es el que hay en Tokio El que va a andar Es el unicorn Este es el que vimos en Tokio Este ha molado un montón En la estación de montaje Como si fuera un EVA ¿Sabes? Y hay uno que se mueve Que en Tokio Hay dos El que vimos Y otro que está En la estación de montaje Y te puedes subir encima Es mucho más grande Ah, mira Y aquí está el proceso De montaje O sea Sí ¿Cuándo lo montas? Sí ¿Cuándo lo montas? Sí Que pudo Ah, pudo Y... Ah, más eso Es súper entretenido Son estas piecitas ¿Sabes? Sí, tú tienes así A ver, debe ser entretenido Montar uno, ¿eh? Vamos a montar un puto Lego Está guay Mira, ahí dentro Se ve la persona Ah, los controla un humano Los Gundams Son como EVAs Sí, es como una EVA Porque mira Hay un tío dentro Ahí sentado Un día montar un Gundam En directo, Dani Puede ser Este pequeño Ya son una o dos horas De montar, ¿sabes? O sea Que también es por piezas El pequeño Vale Este son dos o tres horas Tres o cinco horas Tres o cinco horas Y ahí pone dos o tres horas Son 220 partes 260 piezas 260 250 Es que contra más pequeñito Más complejo puede ser montarlo ¿Eh? Pues son muchas piezas Sí, en Japón está lleno de esto Que te falta una pieza La pieza aquí, ¿sabes? Y estos son manos, parece Yo trabajo como operador de Gundam Y te confirmo que entramos dentro Mira, gilipollas, Adri Un día en stream Puede ser una idea Para hacer en stream Sí, aquí en Japón hay 80.000 Tú, ¿y esto? Vale Va, una tienda solo de Zippos Tú Entra un segundo, Germán Guau Solo de Zippos No hay nadie Un tío por ahí Solo Zippos Fundas para Zippos No sé qué Esto a mí me hace falta En verdad Pero ya me lo pillaré Por amor Tendrá pereza cargar con ellos Solo me voy a coleccionar a Zippos A mí Entonces solo tengo dos Qué guay Es que me la habla de Japón Mira, de Initial D De ZT, no sé qué Es un de Merde Japón Sí, sí Esto ya es de motero Putero Mira esto Steam Punk Guau, qué guapo Guau, qué guapo Guau, qué guapo, tío Hay cosas guays Mira, hay una plaquita de Buda ahí Puestan 200 Esto es carísimo, cabrones 10.000 baht Ahora os digo cuánto es Yo pago 80.000 de alquiler O sea, esto es caro 10.000 baht Son 260 euros Este de aquí Y hay de más caros 4.500 Guau, cualquier tipo de Zippo está aquí No, no, hay de todo Yo tengo el que me regaló mi madre Que es una carta de póker Y una edición especial de Ghibli Que me regaló Marta El de... Ah, no, el de la máscara Sí, el de la máscara El viaje a Chihiro Es el fantasma japonés Aquí Yo si busco bien Aquí está el que me regaló mi madre Tendré guays Mira, esto es anime mola Hay muchas no me animo, ostia mira de su print, no me stock aqui si es que se llama eso, es una botica de cipo original eso están guapos eh tío, están muy guays, 200 euros no me gusta, que no la hayas hermano? vamos perfecto las cosas de tailandia están hechas en estados unidos y las de estados unidos en tailandia literal eh han ido al acuario, estamos de camino señores, ahora vamos al acuario paciencia vamos para allá señores os va a molar mucho el acuario hoy día completito va a compensar que ayer no hice tantas horas hice 8 pero ayer no fue su baton estos no semblen tailandeses, yo creo que son coreanas que vienen aqui de vacaciones yo creo que aqui compran todos los coreanos, japoneses con pasta yo creo que solo hablan currando si porque es verdad eso que te mola tu no? si a ver alex tiene un oso de estos tatuados yo dormía con un oso cuando era pequeño y ahora te gustan las ladyboys si yo creo que viene un poco por ahi jajaja no pero yo tenia uno que era azulito esto esta verdadero ya pues ya pues ya pues os trobaras de a humildes lo guapo tu mas fieca cuando tiquisla te da la habitacion guapa te la decoraras totaisi y tendras tu set up de streamer de mariquita vamos el micro a la boca aquella ya va el micro de los airpods de los cartos de apple asi por aqui son cranes que es ahi a ver ah no 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 tambos no se que ese es el mando de baixa capa baixo donde creo que va a capa la otra centro comercial esta ahi ya esta el el esto pídate el ticket el ting el ting si los llevo los tickets uno del futuro y ya no sabes con marta eres millonario un verdadero pilantropo el gato con bote gato con bote que esta diciendo hijo de puta estas en salsa time hijo de puta esta en salsa time hijo de puta esta en uno del futuro esta en uno del futuro lo dice mi hermano sabes gato con bote gato con bote nos ha tomado el pedo a todos antes si si hijo de puta y no no g shop una botella aquí unas buenas horas porque leo el chat y automáticamente sale un mensaje del gato el gato en pantalla ya porque este tío está está nuestra mente ahora vengo del futuro dice te imaginas realmente está viajando en el futuro teniendo viajes astrales ya está mucho calor mirad que tu que guapo decorado está guapo con el osito michelin como si fuera un ronero está acá en el agua o yo? si 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 el agua pulverizada están tirando por aquí si aquel centro comercial de aquí es muy guapo es otro diferente? si es donde está el acuario es el sean paragón es el aire aquí es el aire no? es el aire no? es el aire no? viene a muerto por el camino señores viene a estar resucitando está resucitando aquí he venido bastante a sopa suave concesionario de benley arriba y de GEORGE ROICH imagínate en la acuario creo que está como en la última planta de todos que vamos a dar una vuelta al centro comercial ¿Vale? El que le regaló la supa al gato con bote. Vais a flipar cuando me veais. Yo creo que este tío se lo cree todo lo que está diciendo el gato con bote. Yo creo que no es un troll y realmente es un esquizofrénico o un tío que ha encontrado... El gato con bote es un esquizofrénico o un tío que ha encontrado el poder del todo. A ver, no me ha dado una vuelteta, pero aquí después no me ha dado algo. No, no, ya hay todo, Germán. Una Tiffany aquí, Prada... No soy un troll, Dani. Bloquearlo. Bueno, señores, a mí no me molesta el gato con bote. Mientras no se vea la pinta con la esquizofrénia... Jetsan Lorraine... Y así, gente, pero ¿ves? Son todos chinos, tío. Sí, son chinos, compran. Esas tías no son... no son tailandesas ni de coña. No, no, no. Hay que ser chinos y coreanos. Sí, no son chinos, tío. Mira, enceline estas, comprando segafas. Aquí sí que están llenas las tiendas, eh, de gente comprando. Una Valenciaga allí, ya de todo está aquí, Germán. Una store de Valenciaga. Yo creo que ni a Barna. A Barna debe haber alguna store de Valenciaga, tío. No sé yo, eh. En Padalua. El... El acuario está aquí, Dabai. La envasión para que estés, creo. Son todos pijerías, sí. Estamos en Bangkok, tío. Aquí el sueldo medio son 300 euros al mes. Y las tiendas llenas de... Sí que hay... Ah, vale, vale. Lo gracioso es que antes sí que dije algo que impresionó a varios. El gato con botes. El gato con botes. Pero dícenos el futuro, tío. El gato con botes me imagino una habitación llena de cables... Está creando la máquina cuántica en casa. Está en casa a punto de perder los cabales. Somos nosotros ahora mismo los únicos que la hablamos y le mantenemos los pies en la tierra. Si no estarías suicidado ahora mismo el gato con botes. Por favor, vende. Vende link. Yo es que me iba a comprar el Mew S22 aquí, el móvil. Hay que el cojo de mi hermanita. Buenos licandrobos, buena, bronze crack. Buenos días, señores. Todos los que estáis pasando por ahí y dejando vuestra sub, señores. Muchas gracias. Swarovski realmente Swarovski señores era cuando era un tieso el regalo fácil para Marta para navidad y su cumpleaños durante dos años era tu cumple navidad venga pendientes Swarovski de 60 euros ¿Qué es eso? Hardclan, Lockchamp Vamos a dar Sony y cosas guapas de audio y cosas así A mi me flipaban ya cariño ¿Qué estás haciendo Marta? ¿Estás editando o qué? ¿Qué es la película que vimos en Japón? ¿En México? ¿O es otra? La nueva que han sacado es Pero si es el mismo concepto, ¿no? No, es el mismo director Esa la quiero ver Ahora estoy descargando el Adobe, vale cariño Mira aquí ya vi, mira Germán Es un confesión Roll Royce Sí, sí, sí Es guapísimo, ¿eh? Yo estaba aquí un día comprando, que aquí me viene ahí, en la zoom camera y yo me compro los focos del gato que tengo Y estaba aquí un chino comprando un coche y lo compró Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito Estoy jugando, hoy le hemos pillado a la pobre Corrando, viendo un vídeo en YouTube Mira aquí a BMW El body del A73 59.000 bucks 1.500 1.500 ¿Es caro o barato? El body Sin el kit, ¿eh? A73 Por... 1.580 euros ¿Cómo lo veis? Yo creo que es muy barato aquí, no sé por qué Es que este mes de 1.500 Es una cámara y sí, Germán Sí, Germán Sí, sí, sí Igual que aquí Ah, está igual que aquí Ah, vale, vale, vale No es malo, claro Yo la mía sé que me salió barata cuando la compramos No es malo Yo me compré aquí los focos, tío ¿El foco es que tenga Tokio o me los voy a comprar aquí? No 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 Este es el de esto bueno, tío Este es el cómodo Este es el que llevaba el brasileño Con este icono, creo ¿Sí? Sí ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? Sí Tan guay Porque esto en España, Germán No encuentras ningún lugar En donde tú físicamente Puedes encontrar focos del gato O ¿Sabes? Y cosas así de alta calidad, tío Yo lo que tengo es el mando así, pero no es este Es más pequeño Es mucho más pequeño Es este así de pequeño Pero este tiene esto un poco caída ¿El colega con el amigo Gais se ha ido? Gato con bote, ¿qué estás diciendo, tío? ¿Qué? O sea, que el gato con bote hace un viaje astral Se va volando y vuelve Yo lo que he dicho, vamos con un colega gay Sí, no sé, señor No sé, Germán No sé, Germán, no sé Vamos para el acuario, va Vamos para el acuario, señores Para el acuario Buenas tardes ¿Qué horas en España, señores? Yo creo que está con la paranoia del perico, eh Tiene razón, eh Puede ser, puede ser Si ahí ha puesto un lápiz a ganar el perico, sí, sí Yo creo que está con la paranoia esa De que te asomas por la ventana La una, vale, ya es buena hora, señores Buen día a todos Se ha pasado rápido el tiempo, eh Sí, Germán No sé, no sé Ya me quedan horas de stream, eh, señores Ya me queda, me queda Yo creo que quedan, son las 6 de la tarde 7, 8, 9, 10 11, 12, 1 Quedan unas 7 horas de stream, aún, señores O sea, hoy nos pulimos la mitad del timer del subatón Como tiene que ser Lo jodéis No podéis hacer nada para cambiarlo Lo he bajado dos minutos como un cabrón Lo mejor A ver, Germán A ver Germán, hemos de buscar Los caballos, ¿no, eh? Sí, vamos más hacia abajo, por allí, sí Aquí está el concesionario Que me han dicho que aquí no era No, 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 no Está el sultán del sexo de Jordi en Vietnam Estaba por Vietnam, ahora haciendo streams por ahí ¿Aún está allí? Creo que sí, aún está ahí ¿Quién de aquí ha estado viendo los streams ahí de Vietnam de Japan Jordi? ¿Están guays o qué? Es que no he visto mucho Como estoy de viaje yo también y tal, no puedo ver mucho No sé si Vietnam es un sitio guay para hacer directos Yo creo que acabaré yendo algún día u otro Está en China ahora Ah, vale, vale, vale Los secuestraron Japan Jordi come pingas En mi chat o lo odian o lo quieren algunos, eh A ver, hay que buscar el... El puto acuario, tío No le preguntaba, Greg Mira, sea live allí, su hermano A para allá Estuvo bien cuando habló su hermano, pero Jordi es un cagón por no los bots Eso es lo que yo leí Que su hermano se puso a decir que todas las mujeres españoles eran putas, tío De verdad, hijo de puta, tío Sigue grabando Nada, mi padre, no sé Tunde loco Tío, los que veis mis streams desde que empecé en Tailandia Esto... Os puede sonar un... Os puede sonar un poquillo Hostia, uno Toya Es uno Toya japonés Aquí Ya, eso es el hermano del curry que me han echado Verdad, también es un coco, tío Yo aquí comí con Marta un día Burger King, hermano, tenemos que ir al Burger King a Tailandia Hermana, el Burger King en Tailandia tenemos que... Tienes que probarlo Aún no han cambiado el puto logo de Burger King, tío Ya no es aquel logo, en teoría No, no, el Burger King es de aquí... Tiene muy buena pinta Está muy bueno, tío Y el Ronald McDonald lo he visto, está como rezando, ¿no? Aquí Puede ser, puede ser Porque la entrada está como con las manos juntas así, ¿sabes? Puede ser, puede ser Vea, está acá para aquí vais ¿Dónde vais a ver aquí para algún sitio? Ahí Allí, miren, miren, miren Vamos al Sea Life, vamos al Acuario, señores ¿Recomiendas que antes de ir a Japón, Tokio, ir a Tailandia? Por lo que veo Tiene todo lo de allí y es más barato, puede ser A ver, tiene todo, no Tiene en plan tiendas y cosas japonesas Pero es diferente, cabrón Pero si quieres, yo que sé, un viaje más baratillo Hasta el final te vas a dejar, si vienes a Tailandia te vas a dejar 2.000 euros Y si vas a Japón te vas a dejar 2.500 o 2.000 si vas en lujo, ¿sabes? Es que depende de lo que quieras tú gastar Y depende de lo que te guste, si te gusta el ritmo de vida más acelerado La fiesta, que fiesta hay en Japón, pero no es la misma fiesta, obviamente Es que es diferente No, ni la vida, ¿cómo te llama la vida que este tipo? Te llama la Speedlife, lo que quieres No, la vida negromante, si te gusta la vida negromante No, pero si van de turismo no van a hacer vida de negromante, van a un hotel 15 días Pero da igual, si eres muy maniático para comer, también eso es un punto de Tailandia Pero bueno, podrás comer bien igual, es que no Pero aquí tú y yo Yo vuelo a Tailandia en mayo, 600 euros si dais vuelta, muy barato Pero bueno, has tenido mucha suerte ¿Y de dónde vienes? De España De España Sí 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 Ok, gracias No, gracias No, gracias ¿Os acordáis señores? Creo que lo recuerdas, aquí con la Marta Esto es un pez lobo eso, eh Sí 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 Parece el Katie Kane, cuando no se arreglan los pillos y el hijo puta Era langosta Qué mal rollo de bicho, tío Man, esto es una puta langosta No idea Tú me has visto al mar, nada, d'això No, tío Me toqué algo así y vamos Germán, eso los pilla el Jordi, los pillaba ahí la ampolla y los mataba contra una pedra y se los pumbaba y todo y después, Germán Aquí sí que hay un pez lobo, Germán ¿Será aquí? ¿Será aquí el que está amagadet? Ah, mira, está allí el bicho, mírate Ah, sí Mejor está muerto No me jodas No, no está muerto, es más, está descansando, ¿no? Está muerto Está al resting pussy, yo qué sé Sí, está descansando Esos son nemonas a veces, ¿no? Sí, gracias a que te dije, Neon Hyrim Mushroom Es en plan que son de neons Claro, si tienes pasta, no me lo fijas en una de peixe, era guapa, pero la sí cuida bien Está guapa, ¿no? Son... No sé, yo me acuerdo señores, en Maldivas, nos encontraron... Marta, ¿estás al chat? Wow, mira aquí ya la angosta, tío Wow Mira, mira esto, tú A ver, le estén pillando hasta que no se maten entre ellos, ¿no? Puede ser, no sé si está Marta Marta en Maldivas, se encontró un pepino de mar, ¿vale? Que es como, tiene forma de pepino, pero está vivo eso Y me lo tiró Marta en la piscina, en plan, en Maldivas tenía la casita Encima del agua, con la piscina, y ya está haciendo snorkel Y encuentra un pepino, y digo, tíramelo, me lo tira Le da a la puta pared del edificio Y lo reventó al puto pepino, tío Y sangrando el pepino de mar, tío El pobre pepino de mar, todo sangrando, toda la pared llena de sangre Y la Marta gritando... Pepino, me lo intentó tirar a la puta piscina de ahí, tío, y lo reventó Pero esto, en plan, conecta con algo más grande, ¿no? No creo que sea solo esto No, Germán, no sé solo eso ¿Te crees, tío? Sí, sí, solo que yo creo que es más profundo de lo que semble Mira, ahí hay un calamar, hay un caballo de mar Caballito techn francisco Este le está hablando Mira, Germán Mira que se te atrae, Configurando Mi toma, mira que se te atrae Mira que se trae, mira que se trae Esta, esta tranquilata esta aquí Ah, pero es una... pero es un puto bicharlaco que flipes, eh Ya, ya, es, Germán Super yarga, esto es lo que lleva el Don Quijote, tío Ah, ya, no Una morena Ya no Y esto es lo que lleva don Quijote ¿Tú has visto la película de Nemo 2? Aquí se está en el pulpo de Nemo 2 Aquí escape Vaya ahí Big eye shoulder fish Es enorme eso Es la pecera que hay ahí Que guapo ¿Tiene que esperar aquí, hermano? Ah, aquí Crees que veamos pasar pesos Ahí estaba Aquí había tiburones Marleporto Pablo Mareche Nada más que hayan pesos que están enjuagando Ahí se ve tranquilo que va El único es el agua, ese, hermano Mira, el lionfish Te encuentras esto y que es súper venenoso, ¿no? Esto Wow, que mal rollo de puro pez Es que mira los nichos No, no he ido al Oceanographic de Valencia, señores Ahí hay pingüinos Ahí hay pingüinos Pero esto me da lástima, tío Al pez que le jodan, pero los pingüinos, tío, me dan cosilla Mi hermanito el happy feet Tienen pa' ahí pa' nadar Tienen pa' nadar, pero bajo los bes Dan cosilla, tío Mi hermanito el happy feet Un pez no me da pena Un pez no me da pena Que le den por puro, tío Pero los pingüinos, tío Están ahí, yo qué sé ¿Son piedras? Son piedras No sé qué hace con la piedra Mira, la pone ahí, la piedra Ya ves, está pillando piedras y las pone Ven, ven Encima llevan el brazalete en el brazo, tío Ah, son nidos Es que puede ser porque ahí están sentados como encima Son nidos, sí, sí, sí Es una granja de pingüinos Una granja No, no, no Suele ser en plan los acuarios Que hay por detrás Es por toda la estructura que hay, eh Esto es como para sentarse Yo creo que te puedes bajar ahí Pagando algo ¿Coming soon? Octopus Beyond Surface Tour ¿Coming soon? Sigan viendo mi gente ¿No se puede pagar para paliar un pingüino? Están las gilipollas Ahí está, nemos Esto es lo de estar igual, eh Que cuando Ah, sí, sí, sí Esto es lo de estar igual, eh Que cuando haces así Sacas un artefacto, ¿sabes? Es esto, sí, sí, sí Mira, eh, qué tiesos Es uno del Pau, mi hermano Emilio con el Prime Son, se le están consumando el acto sexual, eh Están follando estos dos Estaban entrelazados, tío ¡Mira, eh! Qué guapo, ¿sabes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Spotted Garden L, conservation status, no está evaluado. Spotted Garden L, lives in holes near coral reefs, often in groves or a thousand eels. Dead, tiny animals, collect, suck placton. Bueno, que comen placton. Mi marito sí que se habla está ahí la vez, no me importa. ¡Hombre! A ver. Aquí hay caballitos de mar, a ver. ¡Guau, mares de un moon! Ah, mira, están subando. Están durmiendo aquí. Mira, aquí hay uno que está despierto. ¿Eres un pepino de mar, Germán? No, 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 un pepino de mar es con pepinos, Germán, solo que está vivo. Mira lo de tranquilote. Mira, la puta gamba, la puta gamba. ¿Quién era la película donde había una gamba? Había una gamba, sí. La de tiburones, tío. ¿Tú te acuerdas? A que Will Smith es un novio. No, quizás estás pensando en Wall-E, que era una cucaracha. No, yo no sé. Yo no sé. Yo digo la película espantatiburones, tío. Sí, sí, pero no sé si había una gamba ahí, tío. Había una gamba que hablaba y daba pena en espantatiburones. Ah, dicen eso, sí. Dicen espantatiburones todos en el chat. Que hay una medusa DJ. Que mira el vidrio, eh. Es que pasa ahí, sí. Ojo, eh. Ve, ve, ve. Hay una vez que hay un reflejo. Puede ser, puede ser genial. Son como espejos estos cristales, tío. Aquí que hay, pues más caballitos, además. Post-bellied. Ah, y aquí ponen los embarazados. A lo mejor, tío. Sí, sí. Hay, hay, hay... Los que están embarazados, tú. ¿Los veis? Sí, claro, es que hay un puto cristal así de gordo. Mira, ahí, ahí. Es como... Para la fotillo. Van Gaay Cardinazus. Bueno, es el pescado este. Esos son estrellas de mar y el pescado este. Buah, qué guapa esa estrella de mar, tú. Esto en Tanzania, cuando... En Zanzíbar, señores. Cuando estuve en Zanzíbar estaba lleno de estrellas de mar. No, no, no. El pescado. Mira. Mira qué guapo, aquella estrella de Magalhães, hermano. Qué guapa, tío. Qué guapa, tío. Es la moneda. No sé si queda mal Joder ¿Estoy tragando agua? Es super larga Mira, mira que larga zona Es que da dolor de cabeza mirar esto, tío Ya, ya, el puto cristal este Está super guapo este acuario Ah, que asco Uy, son hormigas Sí, sí, sí El canal, ¿tú te acuerdas del canal del tío ese que ha tenido hormigas? Guau, pero mira cómo están las hormigas, eh, fijaos No, no, son unos pedazos de hormigas A mí flipan, tío Son enormes, ¿verdad? No, no, mirar mi dedo, mirar mi dedo y mirar la hormiga Está lleno, tío ¿Y no sé qué hay un tipo de hormigas son? No Ah, mira, no, no, pero es que el tubo es ya Ah, mira, están por aquí Están aquí Es como en el Cachaforum esto Míralas Están por aquí Están por aquí las putas hormigas, tú Están por el tubo este Ya, van por el tubo, por el tubo, por el tubo, por el tubo Y llegan aquí ¿Qué llevan en la boca? Llevan bichos No, no, que llevan otras hormigas en la boca, tío ¿Qué cosa es esa de ahí? Guau, es que no lo vais a ver Hay algunas que llevaban una cabeza de otra hormiga Mira, mira, esa de ahí ¿La veis que lleva una hormiga en la boca? ¿La veis? No te piques lo del cox, tío No, a mí me molen, tío Mira, oh, guau Hostia ¿Son de mentira o de verdad? Son de verdad que la he visto salvar Parece un de plástico, tú Pero mira, se mueven Se mueven, se mueven, se mueven No, no son falsas, tío Son robots, son animatronics, señores Qué bonitas, ¿eh? Chúpalo Ya, Germán, estos deben ser súper venenosos, ¿no? No, aquí hay como... A ver, mira, aquí hay un... Aquí hay para que respiren, ¿no? Chapulinis, eso es que debe haber aquí algo... Un lagarto o algo ¿Tú crees, tío? Mira, 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 mira Mira, Germán, mira Adal, mira la jump Hostia, ya veis Guau, que... Eh, tío, parece un puto dinosaurio, el negro, ¿eh? Están buscando la calor o intentando escapar, ¿qué crees? Las dos, creo que sí Están ahí en la valla, tío Venga, aquí en Tailandia estos salen a la calle y lo pillan, ¿eh? Eh, acaba de caer uno de aquí Acaba de caer aquí Sí, lo estaba cazando, lo estaba cazando Los están cazando arriba Están pescando ahí, bueno, pescando, cazando Y se van cayendo, tío Los chapulinis están aquí amagados, los pobres, tío Mira el chapulín, mira el chapulín Antes de ir, lo van a matar Están los grillos ahí escondiéndose Y aquí han puesto como que llueva, no sé por qué Para que les entre oxígeno, supongo, ¿o qué? Porque caen gotas ahí abajo Está guay, ¿eh, Germán, eso? Underground Caves, a ver Hostia, qué susto me ha dado este cabrón, tú Qué susto Joder, ¿qué hacía aquí dentro, tío? Ah, porque te puedes poner y verlos así Mira el escorpión, Germán Voy a me meto ahí a ver los escorpiones de cerca, tío Fica, Germán Germán, fica Germán, fica Germán, fica Germán, fica Pero te fa cosa de veridad, Germán A ver, aquí que hay Aquí no veo nada Hostias Hola Hostias Meten, metenos, cabrón A ver, a ver, a ver, alguno que vea guay Ah, qué asco, tío Qué asco, bichos, tío Qué asco, cabrón Es que me da pereza acocharme, señores ¿Quieres que me he tallado la mano? Ah, nos puedo hacer así, si queréis No, a mí No sé si veis nada Me da más asco, cabrón Mira, 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 tu sema Mira, 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 mi sema Qué asco, tío Aquí tiene que haber algún atrevicho, ¿eh? Pues eso No, no creo Está tapado, dice uno Está tapado, cagao, tío Irmán, ¿tú no hay cosa o no? Tremendo Big Mac tailandés Giant African Snail Hola Hola Mira, come melón, hijo de puta Come melón Que te juegan con el Prime, hijo de puta Es grande, ¿eh? Para que veáis mi mano, cómo es Para que veáis Lo grande que es el puto caracol, tú J.F., tu puta Mira, eso Te estás bañando y eso Veos a Maldives todo el rato Están al agua ¿Sí? Sí, estable Pues esta es la que tiene el aguijón, señores Sigue con la mano, ¿eh? Lo que da mal rollo es que me sigan con la mano, tío Esta no sé si es la que tiene el aguijón Keiko, grande con el Prime Bueno, grande no, hijo de puta Es que hay dos, la que tienen Mira, esa de aquí creo que son diferentes, creo Con moda, ¿eh? Todas tienen, da vos Es que yo me enteré luego que algunas tienen aguijón Y luego me cagué porque dije Usted es verdad, tú Luego me enteré yo que es súper peligroso Está al lado de las putas mantas Yo las perseguí en Tailandia En Maldivas Sí, ¿no hubo un tío que se murió de eso? Sí, 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 sí Es que tú Pones en la arena Y si la pisas, coge el aguijón y te pincha Y es súper mortal Mira este Tenemos allá un parque a Tailandia Que es el Lumpini Que hay lagartos y simplemente cocodrilos Y están sueltos Y tú estás aquí para siempre el tocantó Tú juro, tú juro Sí, sí, tú juro Son enormes En plan, es como un cocodrilo de gran Ahí anda nada Aquí que ya, tío Un acerpo o algo Es muy bonito el acuario este Parece muy bonito Mira este Mira este Mira este Nada, este es como clima así tropical Para que lo veas Tengo que irse con el prime Hijoputa Tieso Gracias por sumar el contador Pero tieso Ya que lo haces Hazlo como pagando Estás pobre Mira este Es germán Es como un salmón ese enorme Es que las redondas Creo que son las de la aguijón Esto es ahí en el estado de Uvalet Te pone tinfoil Y me parece que tinfoil es ahí Germán Oriental es mal Oh, hay nutrias aquí, tío ¿Dónde? A ver, estarán por aquí Wow, eso me da las semillas, tío Las nutrias Yo no las veo ¿Tú las veas, Germán? No Ahí Ahí durmiendo ¿Qué has visto? Estáis sobando Frank, no mires Charlevi con el prime Hijoputa Está ahí, no sé si se ve Asústala ¿Serás subnormal? Asústala Yo le he puesto en mayúsculas Ya, ya, asústala Ah, una cámara de cador Buah, el móvil está ardiendo Hermán Prueba, que es personal Ponemos el Ken aquí, sale Hermano, pasa por aquí el Ken El Ken tiene una aura, literal Es como un supersayo El Ken pasa por aquí el otro día de fiesta Y tiene una aura, tú Sería como una aura aquí Hermán, ya un trozo pollo Aquí no sé qué puto animal te va a ver Hay trozo pollo, mal rollo De ese una serpiente, ¿no? Ahí sí la veos Buah, no sé No lo veo Pero hay agua también No sé qué coño debe ver aquí Hay un pedazo de lagarto Arriba, arriba, ¿a dónde? ¿Arriba? ¿Habéis visto? Debe estar metido en el tronco o algo No lo veo, yo no veo nada, señores El tronco es hueco por dentro Estará debajo del tronco o algo ¿No hay cartel? No No hay ningún cartel, es raro Que no lo haya, pero no hay Es enorme, ¿eh? A ver A ver si Buah Monstruos del río, ese hermano A ver, más arriba Buah, mira aquí, ese hermano, tío ¿Es un pez gato? Puede ser Puede ser Puede ser Pero el de detrás, tú Y es donde lo hay que no lo hay Mira, 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 mira qué es Germán que está allí A platanado ¿A qué? No, Germán A platanado hermanito el cangrejo pajero ¿qué es? ¿qué es? ¿puedes tocar? creo que si te gusta si, si hay una estrella de mar para que la toques la pobre desgraciada ¿no está aquí? ¿no? si quieres tocar tu mano si quieres pero tienes que mirar tu mano gracias gracias esto no tiene aguijón ¿verdad la voz? me has dicho que todos tienen eso es el aguijón, lo de detrás en Maldivas habían estos son bonitos ¿eh? si tienen con eso si con eso se pinchan ¿no? pues esto habían y los veías en plan un esto en plan veías uno muy grande y un tiburón encima de ellos y el tiburón iba encima de ellos o veías familias como tres juntos tío era una barbaridad y vimos de grandes ¿eh? guay ayuda del midge hermano que no ven bis eso ¿qué coño es? tiburón no, serían cobias no sé mira, 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 mira ah, qué guapo tío tiene la cara debajo ¿eh? qué guapo si no de значит estaba sonriendo eh sophisticated hay un tiburón germán los de maldivas son así pequeñitos y veamos allí los de maldivas son así aquí está aquí está mira ves así son los de maldivas en teoría no son agresivos estos de aquí los de maldivas nos decían los de los trabajadores que no tienes que preocuparte que no son carnívoros aunque no iban a por ti sólo que igualmente caga sí 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 vamos por el túnel pero pueden llegar a morder si se asustan vale vale sé que maldivas decían que no tranquilos y bajabas al agua y debajo de tu casa vía es personal hola y ayúas hermano qué es? ayúa 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 Boa y eso? eso coñó eh? parece una pantalla de tiburón wow mira que es germán Y mira como te miran Ya, 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 es que están mirando, eh Están mirando Hijo puta, tú Este está más dado ya, este tiene más recorrido ya Mira todas las marcas que llevas Ya, ya, ya Qué guapos, eh Con más ruedas, Germán Te traves una bicho de estos, tío Y son pirañas Son pirañas, eh Sí, son pirañas Y son un salmón, puede que sea Son pirañas, ¿verdad, Chá? Confirmadme los señores, esto es una piraña Creo que sí que lo son De los más agresivos de la clase de los tiburones El que hemos visto, ¿no? El jeperudo ese Mira, mira qué bonito esto, tío Hostia puta Buah, mira este, tú Hola Parece que te mire todo el rato, tío Hostia, parece un argentino, tú La mantarraya de lado Mira, mira, eh, esto es un poco, ¿eh, Germán? Sí, sí, sí Es un poco, tío Da miedo, hijos de puta, tío Está guapo, está guapo, tío A ver, a ver, ya Buah, es una idea, tío Sí, qué bonita Hola La música de la tarde Buah, mira el pincho que te quedes, ¿eh? Hostia, bruno, son casi ciegos ¿Has visto el pincho que te quedes que ya? Sí, sí, sí Con la prenda Espera aquí, Germán, espera aquí, ¿no? Buah, mira el pincho ¡Hala! Una ishí van veure a Maldives, Germán Enorme, enorme, enorme Sí, 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 a ishí de gran Ojo, ¿eh? Buah En Maldivas vimos una así Con un tiburón encima, tío Hola, bien, Marta Yo no la llegué a ver, del todo Mira este, Germán Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira este, tú, el espalda Sierra con Sierra, no es Dios de puta, tío Qué barbaridad, tío Qué guapo, tío Es que viene pa' aquí, tío Es que es horrible ese puto Ya, ya, ya El Chainsaw Man era ese Chainsaw Man Realmente A ver, si viene pa' aquí, viene pa' aquí A ver si viene pa' aquí el Chainsaw Man El tiburón Chainsaw Man, mira, mira este Con bonito, tío Mira, mira, mira Casi engancha la manta, ¿eh? Sí Te lo juro Mira el Chainsaw Man Mira el Chainsaw Man La mente es Chainsaw, ¿eh? Wow Mira este, la boca Mira el avocado Mira el Nico, tío Vamos, va Flipes, ¿eh? Tío, está guapo Spawnado ahí el Nico Y aquí, señores, creo que hay como un extra Que si pagas 50 euros Puedes darle patadas al lobo A un pingüino ¿Cuántos quedan en el acuario? Ya salimos, David Ah, o sea, si pagas más Puedes poner un bote por encima de aquí Creo que sí Mira, aquí están los pingüinos nadando Ya estamos en la final Salimos en 5 minutos, David Espera, aquí he visto un pingüino Aquí nadar, avance, tío Míralo, míralo Tranquilísimo Un panapé bueno A ver Míralo, míralo, míralo Se espira para allá Vaya tonto Si la mitad del chat Manda 5 eurillos El emisario de la salsa Tiene PC nuevo Olé, 5 eurillos Para tu PC Olé, muchas gracias Grandes Silver, silver Se llama Silver Silver, grandes los 5 eurillos Para el PC del emisario Hashtag un PC para el emisario Luego ponemos el El 5 ¿Ale, señores? Para que se aparezca ahí Llevamos ya 300 euros Recaudados, yo creo 300 ya, ¿no? Sí, sí, sí Grandes Germán, 300 euros Ya tens Germán, claro El portátil se compra en Tailandia No, hombre, nos esperaríamos a hacerlo en Japón, señores Los 300 para las Zaza No, señores Yo ya lo manejo yo Que si no Alex se lo gasta en Zaza Para PC y para que pueda streamear Bueno, ya estamos Se ha molado, señores El acuario Muy guapo, tío Aquí vinimos con Marta en su día No sé si alguien se acordaba Yo lo viese directo Pero pensaba que era en Nueva York No, no, aquí, aquí, Germán El PC dice la voz El PC es para traficar con Zaza Hombre El PC es para empezar La red de tráfico de Zaza en Japón Comprate un pingüino Y dale Zaza Por la ciencia Comprate un pingüino Y dale Zaza Aún no es que la Zaza Pero la Zaza ¿Qué plan tenéis? Pues cuando me digas David, ahora paseamos por aquí un poco Pues ya no tenemos nada que hacer Vendremos ya para el hotel, tío ¿Cuánto te queda a ti de curro? ¿Crees que a las 7 ya estás? Venga, pa' favor, Germán El de Valencia es más guay que el que acabamos de ver ¿Vosotros creéis? Buah, es de nit, ya Bueno, mejor Si no fa calor, Germán Mire, vine por aquí Si aquellos no fan re Pues den pal Central World La Silveus Que es un centro comercial que hay aquí al cantó ¿Aquí es un soparem? No, no, un sopem a del perreo Ah, bueno Son les 6 y media Mucho mejor Mil veces mejor David, ¿quién está bien o qué? Está soban, está soban, Madrid Guau, el acador Que pido fuego Vale, Germán Con el tema de peraquis Podemos caminar ¿Estás allí o qué? Hemos de pujar, ¿verdad? Ah, ¿hemos de pujar? Sí, sí, fuma aquí tranquilo, ya la pujamos, hermano. ¿Quién está asobado? Despértalo, David. Vamos para el Central World ahora. Así lo ve Alex, el Central World. Voy para allí y así lo vemos en directo también. Despértalo. ¿Cuánto te queda a ti de curro, David? ¿Cuándo crees que termina? Así veo el Central World, voy para casa, tengo que hacer una cosa en el portátil y ya nos vamos para la zona del perreo. ¿Vamos al surf o qué? No nos da tiempo a ir al surf y al perreo, David. El surf yo lo he dejado para otro día porque nos vamos a mojar. Y no llevamos bañador. Nos vamos a tener que duchar, no llevo bañador. Yo el surf lo he dejado para otro día, John. Yo iba directamente al mercado nocturno este que te digo. ¿Qué también tú ya has estado, David? Vale, pues nos llegamos al Central World y todo. El surf está guapo ya, pero no nos da tiempo hoy, señor. El surf para mañana, si eso. Mañana podemos hacer combates de Muay Thai y luego surf. Mañana, David, mañana. Mañana es el último libre de todos. Mañana es el último día. Bueno, porque ya ha pasado mañana, es el sonkram. No, 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 no. Mañana le damos por la mañanita, si eso. Mañana por la mañana Muay Thai. Que lo vea quien haya en el chat, en plan, habrá poca gente. Pero da igual, para el body, para hacer un vídeo para YouTube, David. Y por la tarde, surf. Y mañana por la noche, ya veremos qué hay. Plan por la tarde Muay Thai, que es a las seis de la tarde. Y luego surf. Este es el plan de mañana. ¿Cuántos dinero lleváis para el mercenario? ¿Para? 5 euros más de la almohadilla, la Vivo Escuadra. 5 brillos más. ¡Ole! ¡Ole! ¡Muy las gracias, su puta! Un PC Park, llevamos 305 euros. 305 euros, grandes, señores. Para que se compre un PC en Japón y pueda streamear, señores. Grandes. Va a despertar al que venga, va, David. David, mi alma, mi madre. Grandes, señores, grandes, tío. Muchas gracias, tío. No se compre un PC, un PC en Tokio, para el emisario. Alex, estaría guapo llevar 100 gramos de Sasa a Japón para pagarte el PC. Pero pago de una con 100 gramos en Japón. Pero pago de una. A 30, 40 euros que está el gramo en Japón. O sea, puta. Joder de la Sasa. Son todos unos shonkis, eh. Ya, claro. Por eso te vas a pasar bien distribuidando este mapa. Aparte, en este desmogudes. Bueno, ¿te imaginas hacer streaming y hablar de Sasa con la gente? Es lo que vas a hacer. Bueno, había un chaval que lo hacía, esto. El, ¿cómo se llama? El Sandro King, el de las JH. Ese tío, yo miraba en directo que se ponía a beber y a fumar con la gente, tranquilamente. Y si vivieras en Tailandia, Germán, considero que serían haciendo probando Sasa, diferentes. Probando Sasa. Aquí me vinieron a Groucho. Vamos. Es la forma de ser nomada digital, eh. Es el nomada digital, eh. Es el nomada de streamer. Soy nomada digital ahora, ya. El Serres, literalmente. De mi de Fasa. En clave. Slan a Saseiro del año. Slan a Saseiro. Venderte a San Japón, tenéis el jodido cojón. Hay varios streamers con su cultivo en directo 24-7. Qué guapo, tío. Pero eso es un poco aburrido, ¿no, cabrones? Esto es yo, en qué estilo. Alex va subiendo. Gente, hemos perdido a Ken, dice David. No. David, ¿qué le ha pasado a Ken? ¿Está bien o no? Gente, hemos perdido a Ken. Y atrás fue prohibido jugar. Ah, pues sí. Él no te dice que le duele la cabeza y que no viene. Joder, tío. Cada día muere alguien, tío. Y ahí está el sándome, el hijo puta. El Ken, va, Alex, que no pasa nada, no sé qué. Hijo puta, el putero, tío. Le han pegado el SIDA, tío. Le han pegado el SIDA. Te quedo sin efectivo, mi hermano. Te quedo sin efectivo. Joder, tío. Tío, es un hombre de la polla. Botea, bro, botea. Bueno, pues vamos los tres, David, da igual. Nos lo pasamos bien y de todos modos. Es lo que tiene la ETS. Ha ido a buscar cambio. Ayer David se fue a lo de hacerse la prueba de la ETS. Y hoy Ken, por eso no está gente, ¿vale? Tío, cada día falta alguien de este puto directo, tú. Cada día hay alguien muerto. Ayer tú. Hoy Ken. Los vamos perdiendo por el camino. Hijo de puta, tío. ¿Qué tal de las 3.000 cosas de ya, chico? Joder. Bangkok, señores, Bangkok. Es lo que tiene Bangkok, señores. Joder, más acabas ya, iré para allá. Vamos para el Central World, va. David, vamos para el Central World y venimos, ¿vale? Tú curra tranquilito. En plan, yo creo que tenemos... En 45 minutos o así llegaremos, ¿vale, tío? En plan, adelanta faena, tío. Tengo un poco de agua, ¿vale? No, yo estoy aquí. Tengo un poco de agua, un poco de agua. Un poco de agua. Sí, tengo un poco de agua aquí también. Ya no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú intentalo despertar, David, que le va a molar. No se puede perder dónde vamos a ir, tío. Que ayer no hizo nada, yo ya muerto también. Mira, m***a, viaje se está llevando. Sabe que le puede molar lo del baile, ¿sabes? A ver, es que lo del baile donde te perrean los tíos esos... No quiere estar expuesto en cámara. Yo creo que a él le puede molar mucho. En plan, va a levantar las cejas y va a decir mutea, bro. No queremos tener un streaming muteado, ¿sabes? Claro, claro. Claro, tú dile a Ken que bueno, que no le grabaremos, si vamos para ahí no le enfocamos a él. Mutea, bro, mutea. Cuando dijo, bro, mutea, que es personal, muteo, y dijo la barbaridad que dijo, tío. Bro, mutea, que es personal, y dijo, una barbaridad, señores. Tres, dos, o tres, mutea e irse, el peor fue que estábamos sentados, y dijo, mutea, mutea, y no se muteó nada. Ya, uno estaba sentado, mutea, mutea, y dice, y dice, mutea, bro, le da el a mutear, pero le da dos veces, no mutea, y se oye decir, buah, bro, yo necesito una paja o un masaje con final feliz. Ese fue el mejor mutea. Y digo, cabrón, que no he muteado. Y el tío lo acercas y dice, buah, cabrón, que sí, que sí, va, y tú no, no da. Una paja, una paja, una paja, una paja. Hostia, puto guarro, tío. Puto guarro de mierda. Y es que no lo sabéis todo, eh, no podemos contar todas las anécdotas, pero hay una. Por eso dije, que se ha entrado un director scud con escenas eliminadas. Ya, ya, ya. Porque, de verdad, tío. Hay una, hay cada anécdota más guapa. Esto es lo mejor, en verdad, eh, lo de... Como dos dólares por el Prime y por el Tío era uno, uno coma ocho dólares, aproximadamente. ¿Sí? Sí, no sé por qué. Tú echas una mierda, se queda mucho dinero, tío. O sea, tú te paguen cuatro euros y te agribe un coma buit dólar, que es un euro y mich. Y la gente regalando subs y todo y... Vete aquí, Kami, yo lo he dicho antes. Me viene Kiki, hay algún streamer ya más español por ahí. No, y aunque no hubiera, eh, me lo podría llegar a pensar. Y una oferta más o menos buena... Yo me iría. La embajaría mucho, pero es que yo, si el chat está activo, me da igual tener 200 viewers o 300 viewers. Yo creo que hace falta que dé el paso a alguien grande. Sí, alguien grande tiene que dar el paso. No van a ir porque la gente está cagada, porque no sabe la incertidumbre. Y yo creo que te revienta la cabeza mentalmente de tener 5.000 personas como tú, por ejemplo. Y de repente a 100 o 200 pesquietas, por mucho que eso te dé más dinero... Ya, ya, no, es complicado. Si no son activos en el chat y no hablan, no. No, cabrón, en Kik yo no me iría por mi propia cuenta. En Kik yo me iría con un contrato. No me la iría ahí a jugar a ver si la gente se suscribe o no. Vas con un contrato ahí, me ofrecen yo que sé. 200.000, 300.000. Es que no sé cuánto me ofrecerían a mí. La voz dice que me ofrecerían un millón de euros, pero yo creo... Al año lo dudo mucho. Yo con Twitch estoy ganando unos 6.000, 7.000 euros al mes. Más o menos. Si me ofrecieran el doble que eso, yo me voy. ¿Ganas más de anuncios o subs ahora mismo en Twitch? Antes de anuncios, 100%. Ahora, ahí, ahí. Porque gano 6.000 euros y vienen 2.000 más. 3.000 de subs y 3.000 de anuncios. Esta zona de fiesta está guay. Esto, pero la noche esto se llena. Pero que no puedes andar. Y todo esto son clubs. Sí, sí, sí. Ven para allí. Sí, ves que estás en el aire libre. Y todo esto por la noche son copas. Juan, Choga, si vayan en Twitch 4 millones y echas cuenta. Claro, si calculas, cabrón. Si os digo yo, con mi media de 2.000 viewers, haciendo 100 horas al mes, ganaré unos 3.000 o 4.000 de anuncios solo. Y yo tengo los anuncios en 4,5 minutos la hora. Van a hacer números. ¿Cuánto puede estar ganando alguien con una media de 10.000 por una hora de stream? Polo Ross Lowland. Este centro comercial es la polla. Yo aquí era en plan, con la Marta Urevingut, 15 de coches. No sabía qué era, venía aquí. A dinar, a sopar, a pasar la tarde. Al final, con la calor que... Bueno, lo digo en castellano. Con la calor que hace en Tailandia, realmente, las primeras semanas tienes muchas cosas que hacer. Luego no, porque quieres ir a un centro comercial Porque hace mucha calor Y no vas a ir a pasear por la puta calle Lo bueno de Japón es que que coño hago Me voy a un parque Me voy a pasear por Shibuya Me voy a pasear por ahí, por allá Es que aquí es como si fuera la hora de Las 2-3 de la tarde en España Que nadie sale a la calle porque te mueres de calor Pues todo el día Hasta por la noche hace calor Es lo malo de Bangkok De vivir aquí Que tú cuando llegas crees que hay muchas cosas por hacer Pero luego realmente no hay tanta Vamos para arriba Hay una tienda Asus, hay tiendas de portátiles Mira, si miramos algún portátil o algún PC Ahí miramos el portátil o el PC para el emisario ¿Quién y David estarán hoy? David, sí ¿Quién están haciendo el boca a boca? A ver si se levantan ¿Quién está negociando? ¿Quién está en el cajero? Y encima yo no hago acciones publicitarias Pero streamers que deben hacer ads Que les llegan campañas Ganan más por ahí Una campaña de que a mí me viene mañana cola K Y tengo que enseñar no sé qué cola K Eso es mucha pasta Ya son como 3.000 o 5.000 euros Entonces por ahí ya ganan mucho dinero Padre se forran ads aquí en el negro Yo lo que no tengo es ninguna agencia de esto Entonces no me llegan también porque soy un perfil Que a ver, no interesa mucho las marcas Porque soy muy poémico Hice una colabo con McDonald's A los dos días dije que McDonald's era una mierda Bueno, buscan perfiles más Yo que sé Más ni lojera Ya me entendéis Quiero que no te la puedan liar un día en directo Claro Y te quiten el contrato de marca Claro Una de puros Eso me molaría una de puros Anda que no Me viene Montecristo Yo quiero un partner de estos Que me viene Montecristo O me viene yo que sé Una marca así Montecristo El mismísimo Montecristo Ojalá Aquí venen gráficos así Un montón Eso es españolismo no veo Está guapísima Estas botigas Davidoff mismo Cualquiera Smoking Una marca así Aquí una 4.080 ¿Y una 4.080? ¿Dónde? Hostia Sigue el problema este de las gráficas De que no hay stock Eso en Asia no pasa Pues está al lado de Taiwan Aquí Aquí llegan ¿Sabes? Y muy baratas Y aquí mira Tienes las cajas Todo 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 Para montarte los PCs Ya de todo Aquí se llama Ya no se revenden Dicen algunos Esta no es la más guay Ya siempre hay un mundo de botigas Muy guays A ver Un portátil así Señores ¿No crees que le iría bien al Al emisario Tío Es que un portátil que tire bien Tío En verdad Es lo más práctico para ti Se conecta un segundo monitor ¿Sabes? Para que no explote mucho Bueno Mira que monitor Mira que especie que guapo Tío Mira que es el monitor Tío Ah mira Es el Es el strain ¿No? Sí ¿El boca más que tú? Sí ¿Amería de la banda? No está conectada No está conectada Está conectada El teclado El gatete No hace un monitor Está el puto gato Ah vale Es el ultra white ¿Qué ha hecho tío? Yo que sé Los osis de aquí Solo conocen esto ¿Has hecho streaming Moltes vegales Ya aquí? Literalmente Un copa a la semana Aquí un día a la semana Veníamos ¿Quién se acuerda? Seguro que muchos Buah Qué BSB esto Casi como la de Japón Igual que la mía de casa Me cago en la puta Vaya tele de mierda Me empieza a comprar Marta Tío Tener un tocadiscos en casa Como de No sé Como de Snoop es tío No sé Aunque debe molar En verdad Sí Eh está A ver Fica Sí, sí Se puede jugar Germán A ver Hasta un gameplay Estoy literalmente El saxo gaming Está o no Sí, sí Van, van, van Porque has perdido el freno Y ha frenado Estás en punto Cambio la marcha Sí, mira Dale ahora No, no, que no va Que no va Está clavado o algo Ya el freno a ver Está clavado Vale, a ver Haz así Dale al freno A mí eso se le da un like Dale el freno, dale el freno Germán Ya Dale ahora No, no, no 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 Embraga Dicen que embragues ¿Tú crees? No, no Si no, que no Que están clavados Mira, germán Están clavados No se mueve Joder, que hermana Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Mi hermanito Mi hermanito No, estará apagado En plan, estará bloqueado Ah, es el gran turismo Está gripado Dice Está gripado, mi hermanito Gripamos motor Es el gran turismo Sí Este, las VR2 Estas son las nuevas, señores Ya está Al igual a reventar Veos Están aceleradas Ah, está roto Eh, las nuevas VR Esto, tío Son las nuevas No, esta es la vieja Esta es la vieja Ahí está la nueva Estas ahí son las nuevas VR, tío Así Al final pasa sin pena ni gloria, ¿no? Sí, yo Yo solo las conozco Porque la ad esa que hizo Ni lo jeda Yo tenía uno de estos, tío Ah, eso es lo del Suiz A ver Buah, hermanito Es más, eso te deja fino Mira esto, mira esto Y manito A ver, fíjate, fíjate, germán Que se mueve, eh ¿Qué? Ufff Germán, prueba-ho ¿Sí? Sí, sí Guau Ya hay un pis Que esto de masajes Y te puedes ficar allí Con la mochila quizás no puedo Sí, sí, sí Ya tengo alcohol Que diabólico, eh Diabólico, gente Guau, tío, eh Lo que sí, sí El masaje de Ken, tú Ya han ido al acuario Sí, yo te lo he perdido Pero luego No sé si sacar un vídeo de eso Porque hay uno en YouTube Pero bueno, quizás sacamos otro vídeo en YouTube Yo qué sé Tengo a Marta y a Ney explotados ahora editando Así que Mira el S23 aquí El Galaxy Store Venga pa' allá Aca pa' allá está lo guay Todo eso ya son Aquí vais a comprar la mea Airfryer Aquí vais a comprar todo lo de la mea casa Ayer Sí, sí Allí vais a comprar el teclado ¿A cuánto está el S23? Estoy streameando con él Yo que lo compré aquí Bueno, en otro Samsung Me costó 1050 euros El S23 Ultra El de 8 gigas de gram Y 256 de memoria ¿No salen las alertas de StreamElement? Sí, en teoría sí Cuando donáis Sí que salen, tío Cuando donáis para el PC del emisario Sí que salen Han salido todas de momento Si habéis hecho alguna y no sale Yo que sé avisar Y lo miramos Pero en teoría sale Son guays Pero útiles de una merda Yo no sé si me pillaría un teclado robo No, no En plan estéticamente ¿Sabes? El PC nuevo del emisario El PC nuevo del emisario Me tendría que cada día, gente Es que es un desgraciado Nunca tiene un PC bueno el tío este Nunca No, Germán, no me voy a mirar para allí Pero para allí hay una Asus Store No, tío ¿No te gustaría que Auron Play te insultase? Ya, ya Eso es la polla Germán, ¿tú eso lo has visto? No Al igual es como AMU VR Germán, son AMU VR Pero son estas de carreras Sí, sí, estas de carreras Y se conduce así, Germán Esto va así Y esa muy acelerado Y es Es AMU VR Me fliparía poder probarles Aquest es un Aquest no es de carreras El avatar Tienes que es más perfecto Aquest es el de carreras Mira Es el de carreras Esto me fliparía poder probarlo A ver si se ve algo Sí, sí ¿A cuánto se pone esto? 140 Máximo 140 kilómetros por hora No, no Es increíble Pero tú nunca has visto los vídeos Estos de En casas abandonadas Sí, sí, sí Probablemente lo hacen Con unos customs Que se construyen ellos Porque esto cuesta una pasta Porque se caen todo el rato Tienen que ser resistentes De cojones Grefg le gana No, yo no pensaba Que se veían tan bien Los Mira eso, Germán Esto no sé para qué coño es Pero Dani cuando se compró su dron Sí, se dio de lujo Germán Se dio de lujo Yo me ponía a espiar ahí en el pueblo Yo con el dron Para el Marte, ¿no? El tío que va a comprar con un bicho de estos ¿No has visto nunca? Que tiene una caja con dinero Sí Y tiene un altavoz Y dice, deja aquí el dinero Deja aquí el dinero Tiene un modulador de voz Esta es la cámara Esta es la cámara que lleva siempre El Japan Wolf El Japan Wolf Es esta de aquí Verdad mola Si quieres te lo miro Ahora lo buscamos Va y te lo miro Mira aquí seguro lo venden El iPhone 14 Pro Max O sea que son mucho de Samsung Diferencia de Mira iPhone 14 Pro Max 44.000 watts 45.000 watts El de 128 gigas 14 Pro Max 45.000 watts El 14 Pro normal 41.000 watts Y el iPhone 14 seco 32.900 32.900 ¿Cuánto es? Si pones Al chat ya un comando Que es convert Sí, pues ninguno lo utiliza A ver El 14 Pro Max A euros 45.000 que son 1200 el Pro Max Y el normal El básico Que no es Pro ni nada 32.000 que son 850 euros Bueno, como en España No creo No, no, creo que es más caro Más caro Creo que es más caro 850 el normal Un poco más barato Yo creo en Japón Es aún más barato No, en Japón Es más barato seguro Yo el Banana Es como el Media Marta Aquí se llama Big Camera Fly Big Camera No, es una tienda Que ya es A J.M.A. No, o como No, es el Big Camera Pero es diferente Eso es Big Camera Fly Es la diferencia Es de enorme El centro comercial Es que hay mil tiendas Es muy grande Es Xiaomi La Samsung Aquí el S23 Está por dos lados Y en Japón Ni ha salido aún Ahí está la Osus Van a irme a la Asus Store Mira, el Jeep Aquí llevan cosas de PC Guapes No me acuerdo que ahí Vendré a buscarme un monitor Pero no lo tenían Es que apete de gráficos Mira, la 4,90 4,90 4,90 Esas son de Zotac Son las baratas Creo Zotac Hay un montón 4,70 Ti Me flipa Es que en España En pocos sitios Puedes ir y comprar Una 40,090 En físico ¿Sabes? Que es lo guapo De ir allí Comprar de un físico Y irte para casa Con el coche Con la gráfica No esperas a que te llegue Odisei Mira, es el de Samsung Odisei Neo G9 Esto es el que tenía Juan Que se... Ya un germán Que está allí Aprietas un botón Y se sigue pla Y se doble sol Si ¿De qué marca era ese Que tenía Juan, señores? No es del ratolín Que estos tío Tienen un ratolín El ratolín Que estos turbiados Ah, ya, ya Eso es lo típico Que siempre pensé Ah, sí Gritar LG Ah, era LG Con los ratones Eso, sí Sí, sí, sí Me suena algo De la época Fortnite Aquí ya no hay nada Buah, para agradar es guapo A ver, es que en una torre así No puedes montar un PC Muy bueno para Alex ¿No, señores? Es que es muy pequeño esto, tío Aquí no cabe la gráfica Cabe de lado quizás Pero Tengo comida Vale, sí Tranqui David Va, que es tuyo Este es el PC Bueno Hostia Perra Lo has escuchado, ¿no? Lo he chispado Me he metido Venga, ahí está la gasos No me la gasos A ver si han portat els guays David, ¿qué es para ellos? David, ¿cómo va Ken? Tenemos que seguir de casa ahora, ¿eh? ¿Cómo va Ken? Tiene que se pegue una duchica fría Que se duche Que se duche y se espabila un poco Se va a arrepentir si se queda en casa, tío Yo lo he dicho Le he dicho Como de esto Mejor te quedas todo el día así No, tío Que va, bro No, mutea, mutea Te vas a quedar todo el día así Voy a mirar las 7, tío Que barbaridad A ver a cuántas más eso es, Germán Que lo voy a ir a ver ¿Se podrá tocar o no? Buah, qué barbaridad, tío Mira, Girat Buah, se va de lujo, ¿eh? Sí, se ve bien Buah, qué barbaridad Están aquí vigilándonos, gente Qué guapo, tío Mira, aquí estos dos Están aquí los dos mirando, tío Son 20,70 a un F4 92,000 Mira, aquí, hermano Están muy nerviosos estos dos Han venido aquí los dos No se puede mirar tranquilo, tío Lo bueno del Japón Si son tan autistas Es que entras a una tienda Mirar cosas Y no se van a acercar A hablarte Para que compres algo Mira, estos son Los portátiles buenos Si pillamos un portátil Para el emisario Es un ROG El mejor, ¿verdad, señores? Yo tengo un DAC estos Ah, el que tienes tú En casa, ¿no, Germán? Sí, pero Ese para streamear juegos Yo ya he podido llegar a hacer Pero da mucho por culo Es que mira, tú un Ryzen 9 Y una 3.060, ¿sabes? Y 32 Kg del gram Y un SSD de 70.000 70.000 watts 2.000 euros Yo creo que es la tronada ¿Qué? Bueno, no sé cómo está el precio De todas las cosas Está bien, ¿no? 2.000 pavos Es mucho, pero no sé Germán, no es muy Es un portátil Es un plazo portátil, eso, ¿eh, Germán? Es una... Es una... 2.000 euros 1.800 es como lo veis Carito, ¿lo veis? Es una 3.060 Con esto el emisario Podría streamear Y jugar a cosas Es caro, vale Dicen que es caro Dicen que es caro Sí, sí Pero con algo así Podría, yo qué sé Streamear al Rust Y... Podría o no Claro, claro, claro Sí, claro, sí Mínimo, Ruf, no sé Yo, Ruf, no ¿Sabes lo que digo? Tenemos que pegar Que puedas jugar a todo Pero claro Mejor un sobremesa Para eso O un MSI O... Yo creo que portátil Que puedas jugar a todo De streamear Que puedas jugar a todo Un portátil Yo creo que no te baja De 4.000 o 5.000 Es que es una barbaridad Es muchísimo Hay que buscar un Un de sobremesa Pequeñito Sobremesa, sí o sí Ya le buscaremos Un sobremesa De misario Si, el portátil también Es como de venezolano Jugar en un portátil No es hermada, tío Es lo típico Que envían setups Y tienen la pantalla Destruida del portátil Conectado a pantalla Sí, sí, sí Que tienen solo el teclado Venezuela setup Epe, aquí no se puede bajar Donde vamos a la pantalla Que ya son restaurantes Ya Ahí viene, viene Que yo le doy el metro Ya Vine Hermano, ya está en la puta farmacia ¿Vale? David, le pillo algo Para la cabeza a Ken David Estás por ahí, David ¿Cómo se llama la cabeza? Head H Head H Es que creo que tiene pastillas David ¿Quién llevó un arsenal de pastillas? Sí Ah, vale Pues ya está Sí, sí, sí 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 ¿Estás listo? Sí 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 Tarmacia ¿Qué es eso, Germán? Sí Tarmacia Mira, mira Me acoso a despertarlo David, despertalo Coño El hijo puta ¿Eh? Que dan funcos ahí ¿Eh? 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 Sí, sí. Hostia. Sí, sí, hay viso. A ver. Hostia, qué guapo, tío. ¿Cuánto cuesta una básica de viso? Buah, qué boniques, ¿eh? ¿Cuánto cuesta eso? 4.500 watts. 100 eurillos yo creo que es al próximo. Buah, Germán, obra que estos. Que no pucamos una más. Obrels, obrels. Buah. Buuuh, están guapos, ¿eh? 11.900 watts. 11.000 watts, ¿cuánto es esto? A ver. Son 300 euros. Tots, qué mierda, qué feo, feo de cojones. La verdad es que vi unos en directo y todo el mundo decía lo mismo. No, en Japón seguro que hay de segunda mano por tres duros. No pueden ser más feos. No, no, la última vez que yo los vi, igual, en directo vi unos y todo el mundo, que puta mierda, no sé qué. M de McDonald's. Hijos de puta, tío. Doctor Martins. Pero ya hay dos, pero aquí, ¿eh? Crocs. Ah, yo puedo ser base aquí a un mes de comprarles meves, ¿eh? No, no, no voy a ver esto. A ver, por aquí se baja, vamos a bajar, va. Parece los pantalones que usaba mi hermano con 14 años en los 90. Ahí está. Tú, y le motes a las Crocs de qué canal es. A ver, te voy a buscar. Había una salida por aquí para ir al metro. Directamente. Porque para ir al hotel podemos ver el BTS. Mogas, Centran. Ven para la izquierda. Del Segres. Sí, el Segres. Un poco, un poco en la escena de la ciudad, pero bien. A ver si es por ahí. Pillaros las motos. Nada, David, tengo el BTS aquí, tío. Pido el BTS ya. Pido el BTS PASOK. Vete ese station, capa ahí. No, yo me pillaré el metro de aquí, ¿vale? No, no, no. Bueno, el Skyliner, aquí. No, David, ¿no crees que es mejor que pille el BTS, tío? Es que me da pereza meterme en una moto, tío. Ahí llegamos. BTS Skytrain. BTS, así se llama el Skyliner de aquí, señores. Y no veis ni la mitad del centro comercial, ¿eh? Es enorme, tío. O sea, mi plan de stream a veces con Marte era, vamos al Central World, damos una vuelta y nos vamos. Es que no sabía qué coño hacer aquí. Si sigo viviendo aquí me hubiera pegado una polla para los streams. Es una mierda, tío. Japón es mucho más fácil hacer streams. No estás tan mala pena en los pantalones ya. Es verdad, dos pantalones largos. Ya estás bien. A ver, todo el mundo va con pantalones largos aquí. Porque lo mejor es mejor para el calor. Espera aquí, Germán. A ver, ¿cree que espera aquí, Ope? No, 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 no. No, 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 no. Plan de mujer es el de hoy, es normal. No me das tonta en el chat, ¿eh? No, 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 no. ¿Te acabas de acordar de usarlo? Claro, cabrón, David. Escúchame, David, ¿me puedes hacer un favor o estás liado con el trabajo? Necesito mi portátil que está en mi habitación. A ver, pero no calentras, Germán. Es que veis. Y si veis la plaza y está ya amb las pantallas esas. Es lo típico, que es muy guay aquí de Bangkok, que son que no habías visto. No, vamos para el BTS. También hay gente comprando, ¿eh? La puta de la Apple Store. ¿Quién es gitano de verdad? ¿Qué dices? A ver, ¿qué creéis? Ah, mira, el Bangkok Gustav Run. Espera. Señores, ¿a qué se acuerda de eso, tío? Eso lo hicimos en el stream, yo y Marta. O sea, ¿a quién se acuerda de ese stream, tío? Dentro de un bus. Pero un restaurante de lujo, en plan, como con 10 platos de degustación. La cena del bus, sí, sí. Eso está muy top, ¿eh? Eso fue de los últimos streams por aquí. Mira, y ahí están haciendo algo, ¿eh? Están haciendo algo por ahí. Te lo ponen en el emisario, ¿no? Ya lo hice una vez, señores. Bueno, es un plan de cita, eso. Ah, qué guay. Toda la zona en pantalla y tal, de aquí hay cosas. Está guapo esto, ¿eh? Ahí está el kiaat. ¿El tráfico que hay? No, no, el tráfico da asco, tío. Ah, sí, es un templo eso. Qué guay. A ver, mirad. Ahí, bailando, haciendo algo, tío. No, panda, aún no hemos ido a ver Muay Thai. Muay Thai, mañana. El Muay Thai vamos mañana, señores. Mañana 6 de la tarde de Bangkok. Una del mediodía, aproximadamente, en España. Vamos a ver combates de Muay Thai de la liga de Muay Thai tailandesa. Para una competición real. Que lo vais a ver ahí con todos los tailandeses apostando pasta. Va a estar muy guapo, tío. Es un coñazo para mí streamear eso, porque no me deja entrar el tripo y tengo que estar streamando, que me mueve en la mano. Pero vamos a verlo, que está muy guay. Mañana eso y probablemente... Mañana el plan será, probablemente. Yo abriré muy temprano, como a las 6 de la mañana para vosotros, 7 de la mañana. Iremos a hacer un entreno de Muay Thai, en stream. Hacemos el entreno, vamos a comer y vamos a ver el combate. Ese es como el plan de mañana. Y por la noche, pues ya veremos qué... Qué onda. Entrar en el combate, sí, sí, sí. Así los que estaréis ese de la mañana, pues pillaréis todo el concepto. En plan... Va a estar guay, va a estar guay. El metro está en Cancún, madre mía. Sí, sí. No, que digo que el metro está en Cancún, madre mía. Está lejos. Jame, marechate. ¿Tú estás marechate a ver también? No, no, yo creo que he explicado un sismo o algo. Estoy a mareos, estoy bien y de repente hubo un mini mareo. Yo creo que son estragos de las asas de ayer. Puede ser, ¿no? Señores, puede ser que tenga estragos de las asas de ayer y esté normal y de repente me van como mini mareos. No creo, yo creo que es más sugestión. No sé. A ver, con el comer puede todo por cierto. Mira, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 dicen que no, muchos. No, 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 no en el museo de cero que me estaba mareando todo el rato pero creo que era porque impactaba mucho parecían de verdad y que el cerebro no lo asimila o algo aquí vete ese chitlón dani en ese templo creo que un atentado si no es un templo propusieron eso después de atentado es que mirad que estamos sudados eh ahora el de estos está super fresquete la gente va antejanos como si no 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 espera aquí germán ya y el tailandeses van antejanos todos los turistas no pero tailandeses van todos tapados no sé cuánto costará el trayecto 50 grados no hay frío ni calor correcto la lleva media hora esa de ahí eh 30 watts vale David no es 30 yo tengo 50 50 grados ni frío ni calor correcto por cierto buenos tuyos buenos zumos para los que estéis en ello esto que es tío se vayan a vuestros de deshaceros tío de followers del emisario también a ese hermano es emisario cuántas subs llevamos hoy chat no lo puedo ver más de 60 o así 845 83 grandes más lentos que el caballo del malo a soc tú cuánto 250 250 a no 98 ¿Qué ha dicho? ¿Eh? Sí. ¿Qué ha dicho? Ah, $250. ¿$250? No, $56 pone. Ah, o sea, $256 ha dicho. ¿Qué? Ya está bien, $250. Ve a las monedas, hermano. Vale, es por... A ver, que tengo que mirar, perdón, es. No, aquí no. Espera, Asoc, espera aquí. Asoc, sí, a la E4. ¿Más caro que en Barna? No, $60, un... $29 que de billete, $0.80 señores. Unos $0.80 cada billete. Como en todos lados, yo creo. Solo que aquí vas más en taxi, porque el taxi te cuesta exactamente... Un mototaxi son... Yo qué sé, $60. Un mototaxi. Vas más rápido y te deja donde quieras. Oh, tío. Vivo a tanta gente aquí en moto. No, no, no. No es como en Japón. Ni de coña, yo creo. Aquí la gente se mueve en moto. Mira, ahí llega. Ah, no, pero es el de lateral. Yo aquí me habré subido. Estando viviendo aquí un montón de tiempo, me habré subido... Dos veces. No, dos no, pero me habré subido como mucho diez. También porque mi piso estaba lejos de... Estaba un cuarto de hora andando de la estación. Intenta tirarte el tren, es imposible. Pues David lo pillaba siempre, decía. Cris... Señores, ¿a quién le ha visto la peli Super Mario? ¿Está guapa o no? He leído cosas buenas. Todo el mundo dice que es muy buena. Sí, emba. ¿Tú has ganado de verla? Sí, por eso lo digo. Es una nevera esto Hostia que frio Pero está hace mucho frio Está helado Hostia, fuera coñas Que aquí estarán como a ¿Qué? A menos algo A menos algo A menos algo A Fred Fred de Virta Estarán a 8 grados Para que no huela a choto Puede ser, hace mucho frio 15 grados Menos La crítica dice que es una peli Del montón y los fans dicen que está bien Por los guiños Claro, a ver No debería ser una peli Muy profunda De Spider-Verse De animación en cada vez pide ver Pero te hace gracia verla Puede ser guay Dani, la peli si te gusta mucho Mario Es God Es una película de publicidad de los juegos ¿Publicidad o de... Referencia, ¿no? Trata de eso Estoy muerto La crítica está marcada Es God Depende Hay gente con pistola de agua ¿Sí? Ah, sí, mira ese de ahí Para el Soundcrum El Soundcrum es en dos días Estamos más guapos que el puto tren de Tokio Es mucho más tranquilo que el puto metro de Tokio Estamos en la E12 Tenemos que bajar en E4 No, no, no pone SoC Y no falla la mochila MCM en el puto metro, tío Ya, ya, siempre mochilas MCM Este es donde estés, de Asia Hermana, que mires captado en cámara, tío Tío, ¿qué estás haciendo, guarro, tío? ¿Qué estás haciendo, tío? Muertea, muertea Muertea, 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 bro Muertea, muertea, bro Que es personal Muertea, que es personal Muertea, que es personal Ay, verdad Bro, bro Na, na Es guarro, ¿no? Sí, la segunda Si volvamos a la peli como una de animación Sin tener en cuenta que es Mario La peli es mala Esa dice la crítica ¿El tío a qué? Un plan en que se llevaba a Jair Cruz Donald Trump Coemán después de irse del bar, ¿sabes? Un poco siquiera era Coemán Kent siendo giri Hijos de putas, ¿sabes? Mute, mutea, bro En inglés, ¿sabes? Mute, mute, bro Mute, mute, bro Y Kent y David en casa, ahora más para allá A ver, Kent está muerto Kent ha pillado el sida Y David está trabajando Y David está trabajando Bro, mutea ¿Te imaginas pillado el sida? Es raro porque no ha hecho nada con nadie, ¿sabes? Si lo decimos, se lo cree, yo creo En paranoia mismo Sí, sí, bueno, no le hagas la broma Más por qué Se cree que son un... Ahora me viene el clip a la cabeza Es que los movimientos de Céjade Sí, aquí, sí, no ¿Cómo vienes cambiando eso? ¿Coges sida sacando dinero del cajero? Sí Buah, tiene calor Mira, para que veáis la humedad Se le han empañado las gafas Se le han empañado las gafas Al salir del metro Imaginaos la puta humedad que hace Que se le han empañado las gafas, señores Toda la puta Es que no os imaginas la calor que hace, tú Dice David que Ken ha resucitado ¿Sí? Sí Vamos Pues ya llegamos Sí, sí, siento de fiesta con los griegos A una full party Ah, insert, insert, germán Se lo queda ya Yo creo que esos son demasiado nabos para mi culo A ver David, ya tenemos el rollo No te voy a juzgar ¿Verdad? A Ken, a Ken, a ver Habría que mutear A Ken quizás le mola Habría que mutear No, que los griegos son tíos Que son muchas pollas Pa' su culo A ver, a Ken quizás le mola Si muteamos No, no, no No, no. Te ha metido un maíz, un pote con elote. A ver, todo recto por aquí, hermano. Es una selva la ciudad de esta, tío. ¿Te mola tú o qué, Banco? ¿Te mola? ¿Vivirías aquí, tú crees? Trabajando aquí seguro que no. No, teletrabajando, digo. Trabajando. Pero a ver si no tienes colegas por aquí, con los que hacer mierdas. ¿Solo para qué te vas a venir aquí? No, si estuvieras solo aquí, solo estaría fumando salsa todo el día y acabaría conmigo. O sea, ¿eh? Hombre, no. Señores, he estado todo el strips del estabilizador. ¿Lo habéis notado? ¿Se habéis mareado mucho o bien? ¿Cómo ha ido? Sí. Es un trono. ¿Los hermanos han visto la casa? Ah, claro. Pero qué tema, ¿también es largo? ¿Los hermanos? ¿Los van veis allí a despertar Ken y tal? Es de fía del portal, el vertical y el subgoal de un pez de pan emisario. ya está se ve lo que habíamos recaudado y hoy vamos ya 300 y pico euros ya habéis cenado y todo no 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 ahora vamos a cenar al lugar donde te perrean los camareros señores el sitio ese donde se me hizo el clip ese viral donde hay camareros que te perrean ahora vamos país no va a estar guay nos vamos a dar mucho que no lo vio ese día en directo hoy vais a flipar ya se acabó el directo no 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 señores su balón esto hasta que no vayamos a dormir no no se chapa a no ser que quien diga mutea bro no se chapa está aquí germán vamos para casa baby te estás viendo el stream tío cuando veas que estamos debajo nos puedes venir a abrir por por favor que no tengo llave ok no me gusta el pechero al templo tío ah has perdido? no le di eso a tallir al templo ah te la han traído no? no le dan a tallir porque te el fan trauro y tal y despues no la has recullido y despues no la has recullido que es la llave tu no? creo que no david a ver ahora lo miro en teoría no tengo llave yo creo no tiene quien? si no ahora lo miro tío así que te posees tu la claus germán? no no yo no la tengo aguanto me el stream un segundo post que pasa a mis niños? la tengo yo la tengo yo si david la tengo yo la tengo yo david hermano el metro chorro el métrico ahí si estaría mal a ver el metro chorro con el culo así te pasa un metro chorro en este callejón que calor eh me puse mi foto en agua o algo una duchilla me puse mi foto en el culo me puse mi foto en el culo te irá a ver si es la villa de atrás no tiene impresa porque ya es per sofá si suele ser emisario te queremos dicen yo vosotros cabrones que calor ah son las 8 ah vale vale muy buena hora pues como va esto me puse mi foto en el culo emisario eres mi ídolo nadie fuma sasda como tú cabrones si vuestro ídolo es realmente fumarse medio porro y que me de un mal viaje cabrones eso no dice mucho de mi eso es Sacha Beginer como se digo en ingles? Beginer no? Beginer Beginer el Tony Soprano tío es un cabanzacica es que le dice Tony Soprano ¿sabes? y antes comenta para los que estén echando una daza en el chat buenos humos buenos humos sin tener nada a ver ¿sabes? ya 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 el hijo puta tío ya hay una secta ya de fumetas ya si si tío de salzeros Johnson con el prime hijo puta Greneir que te den catalán me suscribo con el prime y te jodes hijo de puta de mierda tío es un normal con tu puta madre tío maricón me dan mini mareos yo creo que es de la calor eh en el templo hoy yo casi me desmayo allí de la calor hacía mucha calor hacía mucha calor tío mucha calor tenemos mucho cansancio también cuando nos hemos sentado dentro del templo ahí que ha hablado David me ha sentado de puta madre es que a mí me dan todo el rato pero no de aquí eh llevo como un mes así yo creo tío que estoy normal y me da como un mini mareo pero mareo de 0,1 segundos te lo juro tío hermano tío no te lo juro mira eso se me quita el momento que puede ser señores es que no lo he buscado en google por si acaso una embolia una embolia una embolia no 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 habrá que ponerse gafas ¿tú crees? no yo veo bien tío sí tío a lo mejor es de forzar la vista o algo eh no sé me pasa en Tokio también eh no soy de la calor de aquí señores me va pasando dos meses y estoy normal y digo uff mini mareo de que ha durado dos segundos ¿sabes? que no es nada pero digo uff ahora estoy teniendo uno por ejemplo es como wow ya está son como vértigos sí a ver que ha dicho uno bajada de tensión no porque yo tengo a veces bajadas de tensión bajadas de azúcar que tengo que comer tengo que comer mucho que me da la sensación de que me voy a desmayar mutea mutea bro mutea bro David mira lo que sube para casa estrés puede ser estrés puede ser ¿me llamas veis? no no me llamas la cámara si incomodamos espérate espérate a que se tranquilo porta mutea ahora mutea bro mutea mutea tío espérate que suban y llamo ahora dale que vamos para arriba gilipollas no entiende Alex aún no entiende que si yo quiero subir hay que darle aquí que él entiende yo pienso que es cuando hay uno arriba le das aquí y baja no cabrón ves? este es para bajar no te lo pongan aquí pero bueno algo así se va a cerrar la puerta y se va a abrir que buena idea podias hacer un sorteo de que alguien tiene diez veinte tiradas en un cachapón de su elección tu haces las tiradas y sacas el muñeco se lo envias y si no nada hacemos esto hoy ya estamos ya estamos eh han llamado la puerta cerran dos faceras maldita estoy todo sudado ahora vamos a ver como esta que si no sois putas no hablo hay ahí tres coreanas muy guapas se va a ti literalmente es un saca trupe hermano es zulo que eso que es bromo Utrea ahora no te hagas un momento pero voy a hacer algo personal oh que asco estoy sudado mi hermano donde esta aquel mira a duchar se esta luchando se esta luchando mira a duchar se esta luchando la verdad mira a duchar trabajar 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 miralo trabajando mira el trabajo de David trabajando mira trabajando con el portatil ahí y comiendo el hijo puta asi curra este cabron asi curra hijo puta me estaba currando hijo puta y se queja del trabajo el cabron y se queja a dos por tres del curro no me estoy quejando ultimamente porque esta haciendo dos dias muy tranquilo si? si con la semana que viene igual tu no te burres mucho comer eh? aunque aunque ahi a ver ahi lo que se come es pescado muy bueno barato ole tu me voy a te luchas tu primer Alex si ostia no me das luz cabron entiendo luz oh estoy todo sudado me sube el sobaco que flipas tío una ida y lo que digo que? muy guay tío el acuario tu has estado en el acuario este de banco esta muy guapo eh? da lastimilla un poco los pingüinos me saco los pantalones señores yo solo voy sigo con una pieza es como una cita no? si quien heredia? quien heredia ahora viene? se esta duchando el quien heredia tu mi portate me lo has puesto a cargar tío esta ahi? lo voy a buscar esta ahi? la verdad tuve gaste? que estoy os estoy leyendo se los hacen? están por ahi señores vamos a hacer lo del la mierda de este stream elements calor tengo es increible me volveis pero me escuchais porque estoy aquí se estaba leyendo estaba aquí tranquilo que tienes ahí a el David Ken el gitano que te pasa cabron como estas? bien te has tomado algo tomate una pastilla te ha muerto Ken que me vas a tirar toda salsa como estas? que la gente esta preocupada por ti cabron bien 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 gente yo estoy mejor pero hijo puta del David he entrado a mi cuarto asi que cojones me ha dicho y me ha incendio la luz de la luna y le digo tu hijo puta apagamela escuchame no te habras hecho una paja y habras bebido dos vasos de agua no cabron ha hecho eso joder que entier no te digas lo que voliais rip estoy aqui en un portatel que vamos a hacer la mierda esta para el pc para el emisario no pero bueno hemos hecho en plan nos hemos puesto de acuerdo en el chat para hacer un fondo de recaudacion y la gente esta donando para pagarle un pc a Alex un portatel para que pueda streamear para empezar a streamear y llevamos 300 euros ya mamon a ver si quieres uno a ver si quieres uno a ver la contraseña de la wifi 4,2,10 yo dono todos mis ahorros es esta rein 8,8,5,3 siguiente si mutea bro entonces viene el trabajo hoy David estas trabajando ahora a ver estas trabajando estas trabajando David hijo hijo puta tío tío se ha ido todo rayado con el taxista y me han empezado a llamar la descripción real no como los primes de pobres bien hecho con el tier 1 caballero dos cojones tío no no te estoy enfocando a ti eh puedes hablar y te escuchan tranqui no te muevas tío me llama el Ken estoy aqui tranquilisimo burrando no se que a mi bola me llama el Ken y yo que el taxista no sabe donde es la direccion habla tu con el y le indicas no 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 te he dicho pasame la ubicacion exacta en plan tuya y le digo que esta la ubicacion del edificio en el chat osea en el grupo que tenemos banco saca la ubicacion de ahi y luego pasa a ver tu ubicacion en tiempo real y yo pero para que quieres mi puta ubicacion hermano que para andar si es que va a salir todo esta la puta ubicacion que es la que sale en Airbnb y yo es que el tailandes no sabe como llegar dile tu como es y yo como le voy a decir yo que quieres que le llegue la puta tailandesca jajajaja jajajaja hijo puta el Ken jajajaja hostia el Ken esta muerto enano no me entiende no se que y que quieres que le diga literalmente no se ni de izquierda o derecha el puto tailandes hablaba nada de ingles pues saca el google traductor cabron y se lo pones en tailandes pero le pones en tailandes le habras puesto en ingles no el traductor jilipollas tio poneselo en tailandes jajajajaja jajajajaja y me llamo pa eso y yo en plan tranquilisimo y yo que ya llega el tio ya de ahí tumbame y descansar hijo puta te ha pegado fuerte el sol eh yo si yo soy malo tambien eh yo estoy mareandome todo el rato yo tengo la cabeza fatal y de hecho me he echado una minisiesta a ver si sera algo que habremos comido o algo tio nada pues nada yo creo que nada a ver weah quiero tampoco pedir mucho que si se llega se llega pero tampoco quiero ni que se a ver lo pondremos lo pondria en verde que he pintado en el canal voy a poner este verde ahi este verde esperate se esta igual cuanto ponemos tio? tío es que no puedo desde aquí desde Tailandia tres mil me vas a pagar toma tier 1 aprended los del prime dos mil quinientos si tío yo creo dos mil quinientos que no me parece un abuso tanto tío dos mil quinientos tío dos mil quinientos yo creo que le da pa pa streamear tío y pericédricos se pilla baratos no vamos a pillar yo que se un puto racer de 200 pavos se puede pillar algo barato y poco a poco ya se compraron unos pericédricos guapos lo para empezar señores monitor y un pc tío dos mil quinientos tío dani no me puedo suscribir con el prime te la chupas no pues te te suscribes pagando chaval son 60 80 watts son 3 euros hostia me llegaran watts hijo puta me suscribo hijo puta como lo hace mas tío en verde tres mil o me voy cabrones dos mil quinientos esta bien como lo hacemos tío para que se entienda así plan no mira al revés plan este así más oscurito y lo que estamos llenando así y llevamos 310 no? así está guapo no? así ah y ponemos se pone el hashtag aquí tío un pc podemos escribir para el emisario un pc para el emisario ocho meses aguantando a este filantropo sacarme de aquí estoy explotado quien ha sido ese hijo puta eh? en serio cabrón ha sido tu grande david grande david con la sub grande con el tier 1 grande con el tier 1 grande grande david así no? us simple sing condenser ahi 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 y con el porcentaje de lo que llevamos ahi 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 os mola? tiene uno de 3 euros ya ahi en verdad hijo puta ahi a ver save copiar vale esto no lo podéis ver vale iniciamos sesión a abrir de toolkit bch remote tum 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 égoc Peace vale tenes que darle a ver enable preview bueno a seguir trabajando hijo puta tio trabajas menos tío copiar vale mira como se lo ve ese de aquí que manejo lo tengo que manejar así en un servidor, va todo lento super lento va esta mierda o sea hay aquí un ratón mouse que le estoy dando click sin querer no estará conectado vale, vigila que no haya pulsado una ole a ver el browser pongo yo que se goal ok ok vale pues parece esto un directo de greff con 80.000 goals aquí, tonterías, no señores decidme donde lo pongo ahí va bien ahí va bien o lo pongo o lo pongo aquí los colores que tal señores feos, está bien, molesta mucho parece un directo de Japan Jordi ya, ya, ya con 80.000 me has aquí pidiendo dinero a ver, espérate no me gusta los colores estos vamos a cambiarlos señores, los colores vamos a cambiarlos lo quiero poner que quede bien tío como lo hago rosa y blanco no? chaval, podemos hacer también un que me hace falta una motillo tío para moverme por aquí por Tailandia y eso una Ducati si, pues podemos hacer un directo que se me ayuda a ir si, que pegue con Five un poco menudo cibermendigo los de puta a ver, secundar y tex no, no cambia esto o qué? ahí a ver voy a poner mi stream David, menos 10 años más trabaja mejor así? mejor así, señores? ¿te habéis hecho un array o te son drogas? ¿te habéis hecho un array? no, no creo te son drogas así, perfecto a ver, voy a ponerlo aquí como se ve más corto ahora lo pongo más pequeñito tiene que ser pequeñito tiene que ser pequeñito si no molesta mucho, tío es que no se llega a leer entonces hay que? hay que? a ver como se ve a ver, ahí se ve bien hay que? que tal ahí? no se lee si se lee japonés ahí yo lo leo lo pongo un poco más grande un polima, dale a ver que tal ahí? un polima, un polima ahí, ahora ahí perfecto ahí perfecto ahí se ve flama perfecto, no? y lo veo bonito yo se ve bien ole ole ya está señores poco no hay ninguna prisa y como si nunca se cumple esto señores nunca se cumple mejor porque sin el dinero lo gasto en puros voy a decir que no para que Alex empiece a streamear si queréis apoyar apoyarse no, no nadie está obligado eh señores que esto no sea un stream de ciber mendiguidad aquí pidiendo pasta es algo que estamos haciendo aquí bonito para Alex Germanet estás duchado? hermanito, ya estoy ready ya me he puesto la misma camiseta porque no tengo más pero bueno no pasa nada a ver, me voy a duchar yo también David me carrileas tú esto y hablas con la gente o que? bueno, me voy acá Japan Jordi 2.0 oh, me doy el cuello y todo yo me voy a hacer un masaje tío me voy a hacer un masaje tío que juego en esta gente nada me voy a hacer un masaje tío que estás comiendo David? hey tío me estoy hincando un sushi tonto ¿pero vamos a comer ahora? hey pero estaba muerto de hambre y ahora en la ducha ahí tengo uno ¿queréis IRL en la ducha o que? yo me meto os doy cositas eh pasa que igual os sorprendeis del tamaño una camiseta para el emisario una camiseta para el emisario y el cabrón tiene el uniclo que está perfecto y vale la camiseta porque ahora estamos en modo ahorro es verdad bueno en modo ahorro igual aquí en Bangkok no pues se nos la echarían de una pasta eh con la tontería ya cabrón a ver pero no se puede estar en modo ahorro de viaje sabes? aunque no he gastado mucho dinero repta las camisetas estas del uniclo es la mejor compra que podía hacer el otro día volví a ir me das otra vez 120 euros tío es increíble Alex vi Andaluz pero los peores que tienen razón eh tienen razón soy una mezcla entre a lesbi se ponga el emisario en el plano es que está comiendo David y no quiero meterme ahí mientras está comiendo dentro nos halléis movemos esto ahora gente soy una mezcla entre a lesbi y el burro de Shrek de que parte de sevilla eres? si lo has hecho una vez? vimos a la marina de las arafes emisario guapo y vosotros tambien guapetones no evitais un hijo te liabrones a lesbi el boquerón joder el asno nene la cara de cones alquilada a lesbi a él por el 845 y a lesbi indirecto el crossover eh y salgita eh gangsta zombie moro pon sus titulos porfa te voy a dar a que le di a uno eh te voy a decir que haber nacido en sevilla o en andalucía es una bendición que si te les da un sitio de mierda que no le interesa a nadie no es mi culpa queda salsa si que queda salsa tío mira estos son los estragos lo que quedo ayer ah perdón Mati cabrón lo que quedo ayer queda salsa aun queda salsa pa rato eh mira este es el que tumbo al señor melete y este que tumbo al emisario y aun queda otro tambien buah esta blue sushi hermano me dejo tieso porque hay un tailandes comiendo lechuga tío me he pedido un mmm se llaman don D O N es un bol de arroz con lochas de sushi y de sashimi encima básicamente pues yo me he pedido uno de salmón y ya esta por la vida sustero guarda chustas hermano se tienen que guardar las chustas estamos en crisis esto no se desperdicia y me ha llegado y me ha llegado el bol ese de sushi que es lo que yo he pedido una ensalada y una sopa mira la sopa me lo enseño me estoy viendo un moro y un gitano hablando a la cámara mira la sopa tío hijo puta si tiene una bolsa de plástico la sopa aquí traes la sopa si tío mira eh creo que es sopa de pescado pero no la ha probado a la vez que va a probarlo yo lo digo si alguien viene a tailandia bueno a cualquier paisa en asia a lo mejor en españa tambien esta no se vamos tenis que probar conji tío no es una comida tailandesa de china pero esta muy bueno conji alex estas de ramadan te has elegido ramadan ponte a hablar de algo porque si no es un no parar ya ya pero me gusta me gusta que lo digan sabes a mi a mi me hace gracia pues como hacen mucho juego no van a parar con la tonteria vamos a acabar volviendo coño coño el coño te escuchas algo asi o que no se a conji gilipollas vente a la feria de jaleta ahorita que en brasilia en esa fecha no puedo y tienes bueno y tienes tu fiesta no ya en plan con la feria de sevilla que a feria si voy a la feria si alguno me ve no me saludeis que me pasa vergüenza vas a la feria de sevilla ves uno ya te ha calado ya te van a calar cabron que voy a la feria espero no cruzarme con ninguno de vosotros que sois unos hijos de puta y me vais a trolear seguro en persona que os conozco tío te voy a invitar una jarra de rebujito ole tu ole tu es claro alex traduéis a ver está diciendo que le inviten y que no le pidáis fotos cabrones un euro la foto eh un euro la foto no ya que estamos no hay que monetizar hay que monetizar cuantos años tenéis yo 21 tu? yo 54 alex te arrepientes te lo ha contado tu? pues no la verdad que este amigo y yo si ha salido antes se ha pegado una ducha y estaba bien estamos muy cansados estamos todos muy cansados yo creo y te duele desde la cabeza dice que no? le he dado antes un ibuprofeno y yo se ha sido brutal me voy a contar aparece el nota vale? después de la que me lía es que me llama por teléfono para que yo me fique al tailandés es que cuantas vueltas tiene el puto cerrojo le puedes dar tres vueltas al cerrojo David le pongo a ver con más de un rato vale? vale vale si estamos aquí los dos tranquilos es lo que le he terminado de comer eso mutea mutea y uff llega el nota vale? y eso bajo a recogerlo porque no tenía llave sube el nota se mete en el cuarto no se que se quita los pantalones se cambia aparece por aquí y me dice bro tu tienes una pastilla para darme para el mareo no se que Ale deja de leerlo un momento es que ponen tradulce tradulce es imposible contarles nada cabron para de leerlo porque si no es imposible cuenta 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 entonces el nota llega y me dice no tienes un ibuprofeno no se que yo si chavales le doy esto vale? una puta caja de ibuprofeno osea para acetamol vamos en este caso para acetamol vale? y me dice el personaje bro esto como me lo tomo hermano como que como te lo tomas que yo pues yo que se pues lo sacas de la casula y te lo por la tocha no? supongo es que el Kenti de verdad como me lo tomo dice una puta pastilla sabe? y me dice que no he visto nunca un ibuprofeno así pero mutear si que sabe jajaja eso si se la sabe no se si la sabe la del mute la de levantar la cejita así si se la sabe pastillas para el SIDA pobre Kenti que les dejan locas es que es brutal hombre ya como no paremos no van a parar ya es que ahora no van a parar y se van a cabrear mira gente de que quieres que hablemos sacame un tema de conversación y lo pillo al vuelo venga el primero que lea mira el primero Farz dani ciérate la puerta eurípor Brasil Sortilla de cebolla o no? cebolla si depende de la fotosíntesis han preguntado han preguntado y varios de la fotosíntesis tio tú que sabes de la fotosíntesis árbol no nos cátedra Bueno, pues la fotosíntesis A ver, la fotosíntesis es como come la planta, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Te doy? Yo lo que voy a decir No me pongáis sin un compromiso, ¿vale? Venga, cuéntame No prendo salsa, que si no me... ¿Cómo funciona la fotosíntesis, tío? No sé, tío, si me pones sin un compromiso, porque no lo sé, tío Entonces este tema no nos vale La fotosíntesis de la salsa Esa sí te la sabes, ¿eh, cabrón? Yo no he estado en China ¿No te llamo? Sí, de hecho me gustaría ir, pero no... Con el trabajo no puedo ir, porque las VPN no están permitidas en China No están permitidas en China Yo trabajo con una VPN, entonces no puedo No puedo ir en China Alex, solo fue más alta, ¿no la estudia? ¿Semilla o Betis, David? Betis Alex, sí que va con fotosíntesis en cámara ¿Sí que se puede usar? Yo la uso Dice uno que la usa Grande, ole Ah, vale, pues ya han dicho Betis, ¿no? Vale Sí se puede neutralizar Cuenta bien lo de la Filipina, ¿eh? Que rico lo cuento, ya No hay nada, no hay nada, básicamente Estudié con una tía Que ya conocía de antes Había salido aquí en Bangkok Y ya está Y no dormía aquí en casa Punto Es algo único que pasó Me hicieron la chupa, me atraca a tres veces Ah, sí, es que es eso Y más varado también En Atlanta hay más diversidad Entonces David puede tener hijos en cualquier parte del mundo Y a lo mejor no lo vuelve a ver Vas a desaparecer del streaming ¿Quién ha puesto el streaming? Alguien ha puesto el streaming Sí, tío, en cuanto ya me vayas no me vayas a volver a ver en streaming O sea, no sé que vayas a pomaba al Dani O el Dani coincida conmigo en algún país en el que yo esté No sé si va a venir, ¿qué? Yo me asomaba a la habitación y estaba el tío sobando ¿A qué zona de Brasil va, David, a Recife? David, tengo un hijo tuyo, hazte cargo A ver, a ver, te he tomado la pastilla el día después No es mi problema Dejando ese millón por el mundo Te queremos, David ¿Tu empresa de dónde es? De Somalia Tengo plan, o sea, yo trabajo para una empresa que los notas lo que se dedica es a Tienen una plataforma de venta de diamantes de estos de sangre Como la canción de Kanye West Y entonces yo lo que hago es le doy mantenimiento Cuando hay clientes y esos que se quejan Tan rollo, no me ha llegado el diamante de sangre Voy a asesinar a los 30 niños que tengo delante Pues normalmente yo le doy mantenimiento Intento calmarlo En plan, rollo, a ver, mira qué es lo que ha pasado Hostia, se ha perdido por el camino Una mafia de Uganda Había secuestrado el camión que iba para tu casa Y lo suelo arreglar normalmente A eso me dedico Es verdad, son de Sierra Leona Bueno, no de Somalia Bueno, yo qué sé, tío Es que... No, no vaciles Toda buena gente ¿Tú trabajas por todo el mundo porque es necesario o porque tienes esa libertad? ¿Cómo que es necesario? Es necesario, no hay nada en la vida, gente Es todo lo que tú quieras hacer David, el directo es de Brasil Que no, tío A ver, lo mismo si queréis Si veo algún día que hay algo muy guay Y yo estoy muy tranquilito Y que no corremos peligro ninguno Os abro un directo y hablo con vosotros una hora Pero más no voy a estar porque no tengo Para entreteneros tanto tiempo ¿Cómo sabremos si haces el IRL que dijiste? Supongo que abriré con tiempo Y hablaré también con Dani Si pongo su momento Ay, los de puta son muy buenos Ahí te van a robar Hay muchos vídeos Te vamos a echar de menos Tenéis una semana y media, ¿eh? Tenéis 10 días para seguir viéndome Ya después de esto no me veis más No, broma O sea, a lo mejor en algún momento Si Dani pone a emplazar algún consultorio Y estoy en casa me puedo venir Pero lo normal sea que ya no vea más A no ser que abra streaming En algún momento de mi vida Claro, dudo Ale, puto, tío El cabrón Solo ha habido las chustas Es que leo el chat Y de repente uno le pone ¿Cómo está el gitano con SIDA? Yo Pero no le des más bola con esa mierda Porque es que si no va a ser Todo el puto viaje aguantando eso Ya, tío Lees cosas interesantes No lees en plan Yo estoy de aguantarme la en esa gente Ale, es pirata somalismo Que es que al final No estás diciendo nada Ya, ya lo sé Habla con ellos de algo Que está guay Yo me lo paso muy bien Y los leo pues son unos tron Pero como les den mucha bola No van a parar Se van a pegar así una hora Diciendo gilipolleces Ya, ya lo sé, tío Yo las omito ya Cuando ponen Gitano con SIDA Pasando Ve, ahora ¿Cuánto puede costar viajar a Japón Y vivir ahí un mes? Lees esas cosas interesantes Cuéntalas, cabrón Pero es que yo no puedo hablar de eso ¿Sabes? Entonces te paso a ti el calabo Pues ven, David David negro brasileño David bajero rumano ¿Qué es el de la Barbie con SIDA? Como te pongas a leer Y tú No paras, ¿sabes? No parar Hostia, qué joder Mejor época para ir a Tailandia o Japón Yo Japón te diría primavera En plan, rollo abril Como ahora es lo mejor Tailandia diría que De febrero a junio Más o menos Después de eso Temporada de lluvia Y un poquito más feote Pero de febrero a junio Está bien Si ponéis algo de emojis No lo veo A ver Emisario Léeme Abre directo con la sasa David ¿Qué han puesto? A ver Cuando estés en Brasil Te quedarás ahí Y yo Mi plan es esto a un mes Porque se han pliado Esta hora de repente No me voy a soñar Buah, ya no me da tiempo Este es de menos España David, va Di eso Que si no se va a dar problema Para no hallarse No, no mucho Yo sí, la verdad Pero más que nada La gente y todo eso No por España En general A mí me gusta mucho viajar Entonces Hombre, la gente Echa de menos a mi familia Es normal Claro Y la comida Me gusta mucho Pero Me lo paso muy bien viajando ¿Sabes? Y aunque ahora Japón Hace un poco de excepción Pero al final Es lo que me gusta ¿Sabes? Prefiero venir Y llevarme una excepción Es decir O sea, pues hay cosas Que no me han gustado mucho A lo mejor para la siguiente vez Si vengo Un área diferente O haría tal Igual Es un muy entretenido He leído a uno Preguntándome si prende o no La salsa hoy Prenderá Prenderá mi nombre De España Tailandia Nosotros no hemos venido Desde España Tailandia Hemos venido desde Tokio Y sí Se nos hizo larguísimo Te has llevado mucho chasco Con Japón Un poquillo Sí Un poco Sí Porque es un país Muy cerrado Es muy difícil Socializar Aquí en Tailandia No, ya lo viste Y el otro día de fiesta Tío Sí, es verdad que en Japón Japón es muy streameable Y es todo como muy fotogénico Y la gente parece putos NPC Interactuas contigo Cuando estás en streaming Pues son unos putos locos Pero no hay el ambiente Que había el otro día Por ejemplo en Kaosan ¿Sabes? Y si sales con alguien más local Aquí Que es muy fácil conocer a gente A ver, muy fácil Mucho más fácil que en Japón Más difícil que en España Vas a tener una experiencia Muy inmersiva En Japón no lo tienes Y yo no hablo nada del idioma Aquí en Tailandia No hablo nada Pero puedo decir Cuatro gilipolleces Para abrir una conversación E intentar hablar después en inglés Entonces Es mucho más fácil Conoce a alguien Y va a estar más guay Porque te va a enseñar cosas locales ¿Sabes? Te entendemos nosotros Imagínate un Japón Y el David Es verdad Pero bueno Entonces nada tío Y luego yo que sé Que esto es muy caro Y me parece como muy marketing Todo tío En plan El Shinkansen El tren bala Increíble Mamona Vale el doble Que el AVE Tokio Osaka Vale 220 euros Y lo recorre O sea Es menos distancia Que Sevilla-Madrid Y Sevilla-Madrid De vuelta te costará 100 euros 220 euros Tiene unos ojos bastante chinapanos Si estaba en algún otro lado Si estaba en México Estuvo en México Con Dani viviendo también Voy a ver si está Ken Vivo o activo Dale Me quedo yo con este Vamos a verlo Si yo lo dejaba Lo dejamos en la intimidad Si Si queréis a verlo Ve a verlo Si no voy a decir Mutea-mutea Segundo Voy a ver Voy a ver a Ken Voy a ver a ver Como está Me quedo con vosotros un rato Que si no el AVE Os desfasa Y no os controláis Que los chaceros Estáis ahí ya Con vuestras cosas Venga ahora viene el AVE Quillo relajarse Al emisario Yo lo conocí en Barcelona En navidades Yo fui a Barcelona En navidad Antes de venir para acá Y Dani Quedábamos con Dani Y varias personas más Y vino el AVE Y estuvimos allí Comiendo tranquilitos Tío Corea o Japón Sergio no estaba en Corea Tío Solo estaba en Japón Te vas con alguien A Brasil Ay Está en la cama Gente Vuestro gijano favorito Navi Mandate un besito Un besito Chaval ¿A quién le ha pasado algo raro? Golpe de calor Bueno Eso es lo que creemos nosotros Pero bueno ¿Cómo os conociste Y los chavales De Abilillo Lo he contado? Ah bueno La historia con Dani Hostia Pues venga La historia con Dani Os la cuento si queréis Porque hay mucha gente Que no la sabrá Espera Te voy a poneros Voy a poneros ahí otra vez ¿De cómo lo conociste de cero? Claro No lo sé tampoco Mira Os cuento la historia con Dani Que a mí me gusta Me parece guay Esperarse Ahí Vale Yo me vine para acá Tailandia ¿Vale? Y en la época de la pandemia Y eso yo empecé a ver a ellos Juan Yo antes no consumía Prácticamente nada Pero con la pandemia Encerrar un casa y demás Muchos Supongo que os pasaría Yo empecé a ver a ellos Juan Entonces yo veía Algunos clips de Dani Pero en plan Sin más ¿Sabes? Yo solo veía a ellos Juan No he visto prácticamente A ningún otro streamer nunca Después era Dani Sí que veo a gente en plan Que streamea Que ahora me gusta mucho Normalmente canales más pequeños Y demás Que me mola Por la interacción que tengo Con esa persona O que me caiga bien Pero al principio Solo veía a ellos Juan Entonces yo me fui a México Yo seguía viendo a ellos Juan Llegué Y me fui a Tailandia Y estando en mi piso Aquí en Bangkok La primera vez que llegué El Dani Creo que había llegado a México Y entonces Juan Puso un clip de Dani En México Y yo Vale hijo de puta Para que yo Que si no No puedo hablar cabrón Pero tú habla Es que estoy incómodo Yo estoy estudiando el chat ¿Sabes? Estoy incómodo ¿Sabes? Si no Ya pues ya no lo cuento Habla con ellos un rato Que no cabrón Ya se ha rayado El hijo de puta Que cabrón Es que si me voy a estar hablando en serio Y tengo una personalidad Para que yo se la apoya Porque alguien ha puesto Ken Gitano, Barbie, Somali y Sida No aprende la tío Ken Gitano y Uvoslavos A ver si no se ha ido Si no se ha ido Mutea, mutea bro Lo siento gente Me estaba riendo solamente Ahora ya viene Ya viene Os dejo algo con David No, no Yo me voy a duchar No hablan con ellos un rato Me he rayado ¿Te vas a rayado? ¿Te vas a duchar? Sí, tío Me ha tocado los huevos la verdad Joder Pues que si no se me ha rayado Pues se ha rayado Joder gente Tío Ese no se ha ido En mi hermana Funcionario boliviano A ver cabrones Que se nos ha rayado Tío Yo no me estaba riendo Cabrones Como un niño pequeño Tío Ya ha enfadado Ya ha enfadado Al David Tío Joder macho Una gente Ahora Tengo que carrilear esto ¿Qué tal emisario? Bien Aquí estamos En Tailandia Gente No sé tío Se ha puesto muy De esto tío Ya voy a ver Un novito terrorista Cabrones ¿Cuánto tiempo Pienes quedarte en Japón? Pues el visado Que he pillado Es la working holiday Y en teoría Estoy un año Digo en teoría Porque depende Como me vea Me voy para España Pero no sé Yo mi idea Es en navidad Estar en casa Más que nada Para pasarlo Con la familia Y todo eso Pide perdón ¿Qué coño Quieres que? Si me estaba riendo Solamente ¿Sabes? ¿Cómo conocí a Dani? Dani desde la ESO Básicamente ¿De qué trabajas? Ahora nada Tío Estaba buscando Curro en Japón Y lo estoy buscando ¿Sabes? ¿Perro o pollo? No estaba mal ¿Eh? Si se le oye De fondo Te he rayado Sí, sí No sé Espabil Mónica ¿Qué dios? Monchi Espera No leo tan rápido Tío ¿Diseñaste tú las camisetas? Un colega Las hicimos de risas Está guapo tu camis Gracias Tira de fucking Japón ¿Cómo se fue tan lejos? Pues no sé Tío Porque Bueno Y hay chavales Aquí cabrón Que paracetamol aquí Vale ¿Esto cómo se come? ¿Cómo se come con la boca? Cabrón Que no he visto nunca un paracetamol ¿Cómo me tomo esto? ¿Me lo anipo? Sí Eso es lo que os cuento hijos de puta Que estábamos en la ESO Y ya está Y de ahí pues Nada Colegas y ya está Por el culo Por el culo Y el Dani está hablando con la Marta Ahora vendrá Estamos en casa Y ahora iremos a lo de Que te bailan desnudo ¿No? ¿Cómo se llama esa? No lo sé No tiene nombre No tiene nombre eso Eh Perreo Perreo va Si te pones una camiseta Ducha recién usado La verdad es que mal La verdad pero bueno Es una camiseta Pero es una camiseta Sí No sé Como tú veas Y hasta terminarla La ESO Sí hijos de puta Si la termine A ver ¿Cuánto tienes conmigo? Cuenta anécdotas de México No sé Es que en verdad No hay muchas anécdotas Lo que siempre contamos Ya me he duchado Hijos de puta Me he duchado Lo que pasa es que me he puesto La misma camiseta Como un inútil Porque no tengo más ropa ¿Ha robado en Japón? No ¿De qué vivo? Ahora mismo nada De la fortuna Madre que lo lavo Cojones tío Ole Me ha llegado una camiseta Del cielo Me ha llegado una camiseta Del cielo Otro intento No se me vea ¿No? ¿Qué te hay? ¿Qué te hay? La cazo La cazo La cazo ¿La cazas? La cazo Ole 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 Me han donado una camiseta Gente Me han donado una camiseta Así vive el emisario ahora De donaciones Hijos de puta Ole Tatus talegueros Cuerpaces del emisario Gisdas Qué rico Ole No os pajeáis Hijos de puta ¿Conocías al chaval Que la palmó? ¿A Hugo? Sí Lo conocía Sí, sí, sí Viviendo de la donación Literalmente Gente Pero bueno Así estamos Hasta que se acabe No Pero estoy buscando Es que estoy buscando Curro en Japón Gente Ahora parezco pijo Sí, sí Me han cambiado Literalmente ¿Cómo me ha cambiado Esto del David? Tío Quítate la camiseta otra vez Por favor Estaba apuntido Cabrón Pues tiras el bot Para atrás Viviendo de tus ahorros Y el Dani te paga algo Bueno En Japón No Depende Si está en directo A lo mejor me invita a cenar Y eso Porque estamos en directo Pero no, no Vivo de mis ahorros Collar Por fuera Gente No me jodas Tío Tú eres con Cani ¿De qué buscas trabajo? No sé De lo que sea Un poco ¿De qué vas a comer Tienes que me va a sientes En España? No, no ¿Por qué se acaba Mi pasa mazo calor? Sí Estudié Pues nada Lo típico Un ciclo de informática Pero no No me la acabé No la acabé tampoco Te van a dar el tirón Como la lleves por fuera Ya, ya Es que no la voy a llevar Por fuera Y no me han creado Que me peguen el tirón Tampoco ¿Cómo se fuma el basuco? Pues no lo sé Alex Hered ¿Qué tal el mercado De cobre en Japón? Pues no lo sé Gente No lo sé Gitano Gitano Es que es muy gitano Ir con la cadena Por fuera Tío Ya has llegado En Japón ¿No? Tienes antecedentes En España Poco gente Son hijos de puta Tío No, no La voy a lavar ahora ¿Quién está bien? Está en ello Tío Menudo Pero la estás hecho Te has puesto la camiseta Al revés No hijos de puta No Para que me la quite ¿No? No, no Rip Hugo ¿Tienes novia? No, tampoco gente Pero este cable En el mundo de informática No, me pilló tarde eso ¿Te has multado alguna vez? Sí Me encontraron dos pastillas Saliendo de Coliseum Gente Pero no me las comí yo Las encontré en el lavabo Y me las quedé Me las guardé ¿En Tailandia y Casino? Pues no lo sé ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Mi primer tatuaje fue el dado Fue Este El dado Y ya está ¿Quién es Hugo? Pues un chaval Un chaval que se murió en Japón Ahí en Japón En México Tenta el piercing de la lengua No sé Yo lo llevo desde hace mucho tiempo No sé A lo mejor haría ¿Qué haría? ¿Primero de la ESO? ¿Segundo de la ESO? Ya le has puesto grande el cuello Ya se lo has tirado, ¿no? Pues nada Hugo Pues se murió de un botellazo Correcto Sí Bueno Le he metido un botellazo en el cuello No No va a lear a nadie ¿Cuándo te costó el viaje a Japón? El vuelo Dices Unos 700 Pero solo ida ¿Cuánto tiempo estaréis en Tailandia? Hasta el sábado ¿Has vomitado cagando alguna vez? No ¿Es mi primera vez fumando porros? No ¿Qué va? Si Empecé este año Fumar porros ¿Qué recuerdos tienes de México? Pues nada Muy bien Es para estar un año simplemente Y te piden como No sé si te piden 3.000 o 4.000 euros Si tienes billete de ida solo Y Billete de ida a vuelta Y vuelta te piden 2.000 o 1.000 creo Emisario ¿Cuál es tatuaje favorito? Pues no tengo el tatuaje favorito La verdad ¿Dónde está el Ken? ¿Dónde está el Ken Novita? Está en el cuarto resucitando ¿En qué vuelvo alquilas el apartamento en Japón? Hay varias Hay Sakura House Y no sé ¿Cuánto dinero tienes? Actualmente poco la verdad Luego te lo devuelven ¿No? El que te devuelven No, no No tienes que pagar nada Tienes que tener en la cuenta eso ¿Sabes? No, o sea No cuesta nada el visado No, no, no En plan Tienes que tener ese dinero Tienes que demostrar Que tienes ese dinero en la cuenta ¿El Ken sale? En teoría sí Eso es lo que ha dicho Ken Pero no sé si va a salir Tengo 21 ¿Te querés sancionar por un poco de chasa? No, no me va ¿Conocer estar real? Sí ¿Es una que Suprimos de la mina? Sí ¿Te piden que demuestres Que no les sentí eso? Claro Requisitos Sí Que tengo 21 Cabrón Aunque me esté quedando calvo Tengo 21 A ver Espera que no os leo ¿De qué vas a buscar Recuerdo en Japón? Pues No lo sé No lo sé La verdad De lo que salga ¿De qué quieres trabajar en Japón? Es que no lo sé De lo que salga La verdad Porque tampoco puedo elegir algo Has ido a la set 4-2 de Alwire Cuando estaba abierta No estaba Ya era la negra flor Cuando De esto O sea Cuando la set 4-2 yo no estaba A este canal de Twitch Eso estamos intentando gente ¿De stripper por 6k? ¿Lo aceptarías? ¿En Japón? Hombre Si me dan 6k sí Hacéis rele de Japón Y te damos a ti los prime A este canal Ábrete un puti en Tailandia Con eso triunfar Un puti con Growshop en Tailandia ¿No gente? En el idioma Por el ecuatoriano La mejor suerte tuya Ha sido conocer a Gringe Hombre Pues sí De verdad es un hermano Yo le debo la vida a Gringe Yo cuando estaba depresivo Perdí en Lérida El tío me dijo Vamos a México Y te aireas Y nos fuimos a México ¿Sabes? O sea Yo le debo la vida ¿Tienes experiencia en el campo? No la verdad No me ha hecho falta Trabajar nunca en la fruta ¿A eso te refieres? En la ESO Medio conductor de Tuk Tuk Pura coñas Es una mierda El puto El puto Tráfico aquí Tío Yo no sé si haría eso ¿Has estado en la prisión de Lleida? Cabrones En Ponen No he estado No he estado No, no he estado No, no tienen sexo en Lleida ¿Vas a ver o qué? Vaya gapo Ya, es que no sé ni hablar Hijos de puta ¿Cuántos hijos tienes? Alguno por ahí Pero va Nada Ahora bien Esos tatuajes son de la trena No sé Es que yo pienso que hay gente Que va con retraso ¿Sabes? ¿Cuándo montamos un growth shop en Dailandia Emisario? Pues no lo sé Aquí tenéis a vuestro A vuestro filantro Hijos de puta Que me calentéis la cabeza siempre Estoy hablando con Marta Que hacía mucho que no hablaba con ella Tío Me tenía por el día de su trabajo Y de sus cosas Javier es un tío con green hair ¿Con? Con green hair Con green hair Sí Green hair Tío, mira aquí va por la que me dice Green hair Yo os digo ¿Qué? No es raro tío Green hair Green hair ¿Se te ha pasado ya la rayada? No tío No ¿No has puesto a hablar en serio? ¿No cabrón? No, no me he puesto Es que claro que voy a hacer reírme solo Pues cabrón Me río Y yo estaba muy tentando Y ahora con el chat Y está el No estáis dándole bola A los comentarios de Pero si no los leo No sé cuántos Encima que no los leo Hijo de puta No los leo Solo en el chat Y está a lo mejor Hay gente que le está preguntando ¿Hane mejor la comida En Tailandia o en Tokio? O sea Le pregunta Y yo no sé ¿Qué? Maporrero Barbie ¡Tos de puta! ¿Cuánto mide Alex? Nada Metro 70 como mucho Yo creo No 1.70 de vez de medir Por ahí Si yo mido 1.60 Sí, cabrón Por ahí Yo mido 1.74 Claro Bueno Yo mido 1.78 O 1.70 Por ahí Sí, tío Por ahí Calla ya David Maporrero Tío ¿Cómo que calla ya David Maporrero? Oye ¿Cómo estás? ¿Estás vivo o no? Yo creo yo Bueno Está remitado A ver Voy pidiendo ya el grab Porque eso cierro a las 12 Son las 9 Y ahora En las 2 Probablemente hay 40 minutos Hacia ahí ¿Eh? ¿Por qué? En Bill of the Night Estamos, sí En las 2 Gente, estamos activos Cabrón Si yo dejo a Alex hablar Si al revés Lo que quería era hablar con él Lo que estuviese ahí partidose la polla Nada más Lo que pasa es que ¿Qué coño voy a contar? Yo de experiencias en Camboya Cabrón Pero no Tienes que contar experiencias en Camboya Pero no te solo Solo me río Porque leo el chat Porque me tengo que acercar mucho Para leerlo Porque estoy medio ciego Y los hijos de puta solo leo Ken, gitano, romaní ¿Dónde está mi gitano con sida? ¿Sabes? En plan, solo leía eso Pues me estaba partidando la puta polla Es que como leeré mucho juego No pasa Ya, pues lo siento Porque me sale solo Porque me río No puedo evitarlo Termina la historia David, qué historia Cabrón David, cómo conociste a Daniel David Pitufo de medio metro Carrileando el stream Mientras Crenhill se relaja Alex Acero Camboyano ¿Ves que cómo te pongas así? ¿Por qué los enanos siempre están de mal humor? Claro Porque la hierba Porque la hierba siempre les toca a los cojones ¿Lo qué? Termina la historia Termina la historia Va, te dejo aquí solo ¿Qué historia, no, guío? Vamos a hablar, cabrón ¿Qué historia estás contando? ¿Cómo te conocí por primera vez? Contala, contala Vamos, ya hemos contado en stream más de una vez Joder, si lo vieron ellos mismos Claro, bueno, pero coño ¿Cómo llega a conocerte? ¿Sabes cómo llega a escribirte, no? Ah, vale Creo que es a lo que se refiere Que eso, gente Yo veía a yo, Juan Y lo único que veía Era algunos clips del Nani Pero yo no lo conocía Y cuando yo llegué a Tailandia Estaba viendo a yo, Juan Un día mientras curraba Y el nuevo tal plan Puso un clip de Nani en México De 12 De hecho, tengo que tener ese vídeo por ahí guardado, seguro Entonces salí yo, Juan, diciendo Como que guapa la vida del Nani No sé qué Que el Nota está ahora en México No sé cuántos meses Que está como viajando por ahí No sé cuánto Y entonces como que yo Fue de las primeras veces Que me sentí como Hostia, yo estoy haciendo lo mismo Y con Nota Que para mí En ese momento Me daba como mucha compañía Y que yo siga mucho Dije ese eso Pues fue como Hostia Qué guapo Sabe lo que estoy haciendo Y al tiempo Entonces empecé a seguir a Daniel en Instagram Y vi un directo nada más en México En plan Un platillo de un directo en México Y Nota Es que Ale Me estoy aguantando la risa, cabrón Hago lo posible Y entonces escribí un mensaje Una vez porque puso como un de estos Que le respondan a las stories Que decía Voy a Tailandia No sé cuánto Y creo que le respondí algo como Estoy en Tailandia ¿Quieres que metamos un tigre Y unas ladyboys en una habitación? O algo así Y el Nota me respondió como en serio Y entonces ya empezamos a hablar Y me dijo que iba a pasar por Tailandia un tiempo Y que después se iba para Bali Y pues se le dijo Oye, pues si quieres que quedemos un día que tal Y nada Cuando él ya llegó aquí Yo le estuvo así como Ayudando con algunas cosillas y demás Tampoco mucho Pero se anda en algunas cosas Y Nota me dijo de que dan Y fuimos a la IconSain En el que usted entró comercial de ahí Y así fue Y fuimos en directo Ya está Ya podéis seguir leyendo los comentarios de miedo ¿Es traducto al final o no? No, aquí tú no me dijo En David Sujento, aquí, ¿vale? Pero estoy leyendo todo el rato Alex aguanta, Alex aguanta Alex si lees esto, no sé qué Ay, más de puta ¿Le doy al grav o no? A ver ¿Qué? ¿Ken? ¿Ken? Vamos a ver el tiempo A ver, a ver A ver Me gusta No, 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 no Vamos a ver Te amo Diosito ¿Qué? 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 ¿quien? ¿te ves como en fuerzas o que? hay que tocar la flauta y dice un lobo hay que tocar la flauta literalmente lo he dicho yo, no lo he leído en el chat pero hijo de puta, habéis arrancado esto del mando, tío cabrones, tío, no, el... no se quita, cabrón ¿se quita de dónde? ¿quien? ¿te ves con fuerzas o no? eso es, media horita en taxi para allí, llegamos, cenamos estaremos dos horas pero sigues mal de verdad y volvemos estás cansado, sabes, es normal cansado, si te espabilas yo creo de esto, como quieras eso merece la pena ir, es una experiencia muy guapa y a ti te puede molar está más guapo que el templo de esa mañana si, eso cien por cien y a ti te va a molar gira, se te va a abrir la polla en directo, gilipollas tío, no te queda mal, eh que es tuya te hace fuerte, eh, Alex hermanito bueno, yo me estoy cagando, tío cabrón quédate con esto y me voy a cagar, tú habla ¿qué pasa gente hoy? estamos aquí con gitano romanís que pesado soy coña pargitando en plan no, la seré, tío que puta, tío no se cansan, eh, tío pero cabrón, pero es de broma, tío ya están, dejamos aquí a Ken, ¿vale? descansando no, yo voy pero, que, pero ven pero, que digo, que no te enfoco más descansa el padre, hermanito ¿Hacemos mortadelo a Ken, o no? yo, le puedes hacer la de avatar no sé cuál es el avatar no, no, tía, te la voy a enseñar a ver a ver, enséamela no, aquí, ahora no no me vas a enseñar en directo, en riguros en directo ¿te la enseño en directo? sí hola, Dani dale café y cigarro como nuevo, hijo de puta, tío bueno, en fin alfa es una percha y enfócate dios te bendiga Ken mira esta a ver, que no, hostia, que no se vea, eh que no se vea, que no se vea porque no va a enseñar vea, que me va a enseñar lo que es el avatar, gente espérate, espérate que lo voy a buscar en incógnito primero que se me mancha la historia dale una hiper poción un resucitar, le damos, ¿no? un max revivir un max reviv un enfoque es que hay que mutear, rip es que mi hermanito, ojito, eh ya, ya, es que a ver si se va a ver en las gafas, tío para, para, para espera, 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 hijos de puta enfoca, enfoca el Ken enfoca el Ken enfoca el Ken no, no, para, para no, no, para, para coño, así que no, hombre, déjalo ahí vale, pero entonces, ¿para qué va a enseñar? venga hostia, vale, vale, vale nada, el avatar es el mortadelo pero azul, gente buscadlo, gente buscad el mortadelo, avatar y a ver qué os sale está jodido, hoy sin frin está jodido, sin frin está jodido, sin frin ah, coño, le falo nada de Dani qué pasa, Yema, cómo ha ido el viaje la peña está mal, eh o sea, estoy cansado ya, tío está falando de verdad, eh en plan... no, falando no, hermano, pero... bueno, dejamos aquí a... a nuestro Ken se ha rayado, se ha rayado 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 bueno, ya está nos plantamos otra vez aquí nada, no pasa nada, gente coño ¿y tú qué eres? la ensalada esa que me comí, eh, no? no, pa, eh, pero... tú tienes la sopa, eh, tío la sopa, dos, mañana, para desayuno, tú ¿pero de qué es la sopa? yo es sopa de pescado, yo creo bueno, gente, ¿qué os optáis? a ver espera, enfoca eso más para arriba, tío que si te van a ver los cojones por el lado a ver es verdad que ir sin ropa interior es un poco raro no, eh no, ahora ya no he metido yo ya no los leo, están muy lejos, no ves desde aquí el Dani está al lavabo, llama ¿en qué países habéis estado? a ver, yo... ahora, en los últimos años, más países pero no, no me he movido mucho tampoco ¿sabes? he estado en México, en Japón, en Tailandia y el mal cabrón te quejas en Andorra y en España no he visto a Hawaiana 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 yo trabajo con Mac que la habéis preguntado por ahí yo tengo un Mac no sé dónde estás ¿trabajas con Mac, tú? sí, está por aquí no sé dónde está el portátil, gente que raro, tío, con lo que no te gusta el iPhone y así yo pensaba que... el iPhone solo odio, bueno, odio algunas cosas pero el teclado es lo que más odio me parece que un coñazo de un teclado al iPhone ¿viste a pedirle un autógrafo a William Rex? ¿quién es japonés? sí es Half es venezolano en japonés Andorra, comprar tabaco, ¿no? correcto, gente está hecha apagado, tío el aire acondicionado este es un calor aquí en las camisetas que llevamos los dos del Unicur ¿por qué? ¿les han gustado o qué? no sé al paro 8, 4, 5 y al mismo ¿está el marlo, tío, del aire? no, mutea mutea, bro mutea, bro ah, coño, está aquí ¿qué te parece el Z Fold? chocas dice que ha fumado 100.000 pipis pues no lo sé, tío no lo sé lo tengo chocas dice que ha fumado 100.000 pipis señores ya y me arrepiento un poco de haberme lo comprado el Fold la verdad porque bueno está bien pero me apetece me apetece algo más portable a veces, ¿sabes? yo creo que un S22 no, yo creo que me pillaría iPhone me pillaría móvil sí pero bueno, me mola porque el Z Fold pues en el metro de Japón juego a emuladores y tal y me mola tengo el pelo rizado estilo africano tanto, tanto, no ¿cuántas horas tienes al Isaac? yo que sé, tío, no lo sé ¿a qué juego? si no sé qué es jugar al Isaac y si no, pues depende tampoco juego mucho últimamente porque prefería mirarlo, ¿sabes? hay una obra de virginidad ¿qué? ¿qué estás? que pido grab, ¿eh? ¿eres moro? no señores I love lady boys señores un PC para el emisario hay 3500 personas si cada uno da un euro llegamos un PC para el emisario para que se vuelva a streamer señores para que se compre un PC y pueda empezar a streamear venga hijos de puta un PC para el emisario hashtag un PC para el emisario venga a ver ¿pido grab, eh señores? no 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 que trabaje grande que trabaje que trabaje que trabaje no tengo suelto a ver esperate pido ya puede que tardemos en pillar un puto grab todo esto aquí ¿qué es? hay entradas ¿has visto el mandame Touzans? ¿lo has visto un ratito? Está guay. Está chulo. A mí es que lo que pasa es que en los museos de esperanza no me gustan mucho. A ver, es una tontería. Un piano, ¿sabes? Al fin y al cabo. Que no conozco a la mitad de la gente. Hombre, cabrón. Es un ahí sí. Como de nada. Toma los huevos, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, no me encuentras nada. Una Ducati para David. Y yo sí, por favor, gente. Mi sueño siempre ha sido tener una Monter. Si donáis dos euros cada uno, me la puedo comprar. Realmente sería así. David, va, otra pregunta que no te han preguntado nunca. ¿En qué programa, David? Va, di, David, que no tecleas hace un montón una línea de código. Venga, ya está. Básicamente, la verdad que acaba de decir. Hace tres años y medio que no tengo ni una línea de código. David Paraguayo. Te puedo leer tu código y ver si está bien. No, 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 no. Ha ganado bits. 300 bits creo que son. Ah, pero esos pal timer. Los bits no siguen pal timer. Estafao. ¿Qué ha dicho? Estafao. No sé. David Paraguayo. Ah, vale, ha dicho David. Más fácil, parecida. Solo que a mí me gusta, ¿sabes? Pero no me importaría vivir en Madrid. Luego te pondría... Tokio, si vas muy bien de pasta, es muy buena ciudad para vivir. Pero contamos con vivir rollo emigrar, como lo hablamos el otro día. Imagínate una persona normal de echa que... Para ir a buscar el trabajo. Para ir a trabajar de curro. Que no sea de camarero. Una vida más o menos normal. Clase media, pero en Tokio. Miami. Si puedes traer un curro en Miami, es un fao en la vida. Están muy difíciles las visas en tema de Estados Unidos. Tienes que, como turista, tres meses. Tienes tres meses para follarte a una cubana. Si en tres meses te pones a una cubana y la lias para que se case contigo, ya puedes empezar a trabajar. Eso es verdad. Eso es lo que hacen muchos. Aprender. Tokio es un muy buen país. Mira, Tokio es tope uno para ti, Madrid. Para vivir. Para vivir, yo creo que en Madrid, no me importa vivir Madrid. Y luego te diría, si tienes mucha pasta y te va bien, Miami es no es mal sitio. Bangkok no te diría porque te tiene que gustar. No le va a gustar a todo el mundo. No le va a gustar a todo el mundo. Y para turismo, Tailandia. Número uno. Tailandia número uno. Para turismo, Tailandia número uno, yo creo. Ciudad de México es un buen sitio para vivir también Está guay, pero es que tiene que molar Y turismo, te diría Sudeste asiático es de Tailandia Grande emisario, Greneir activa los subtítulos Para David Muchas gracias jefe ¿Activa los subtítulos para qué? Ah, para David Yo te traduzco siempre si queréis Tanzania es muy buen sitio para ir a hacer un turismo Tanzania es un viaje muy guapo Yo tengo top 3 de ciudades para vivir A ver, a ver Yo diría Para vivir contando no como lo estoy haciendo yo Que es el trabajo, sino para venir Emigrar a ese sitio y encontrar un curro allí Yo diría que la primera es Tocolmo Si estás en un rango de edad Entre 25 y 35 o 40 años Es una ciudad puta madre para ir Tienes muchísimos ambientes de esa edad Se gana pasta Te tiene que gustar el frío porque hace un frío que te caga Durante el invierno, pero los paisajes están muy guapos Tiene aeropuertos En plan grande Está guay, es cara, pero mola A mí me gustó cuando estuve Top 2 para vivir Número 2 Número 2 Desde Tocolmo hasta Bancom Yo diría top 2, Ciudad de México En Ciudad de México voy a poder encontrar trabajo seguro Y está muy guay Top 3 Yo diría que o Tokio o Nueva York O sea, si quieres una ciudad grande Trabajo es medio asco a mí ¿Te digo asco? A mí no me gustó nada Miami es muy buen sitio Tokio o Nueva York? Miami es verano todo el año Verano todo el año Pero verano a un nivel bueno Superficial 25 grados Gente latina En plan muy cercana Muy, muy, muy cercana Van a hacer amigos en dos minutos Pues son todos latinos Venezolanos Muy felices Muy contentos con su vida Porque han escapado de Latinoamérica Están súper agradecidos con Dios Todo muy buena gente Muy fácil hacer conexiones para negocios Puedes crecer mucho Tú como Yo no sé Conocer gente interesante Playa Y si estás soltero Te vas a pasar muy bien Porque yo creo que De 10 Pala RTX Toma chatarra emisario mío Gracias por los 5 pavillos Ah, un pece por el emisario Ya no se había dado nada Un Prime Pero no lo he leído No, que se joda Que se joda Que te den por culo El del Prime Hijo de puta Y luego de turismo Top 3 Ciudad Yo diría Tailandia El top 1 sin duda Para hacer turismo Sin duda Igual es un buen sitio Para hacer turismo ¿Vale? ¿Para hacer turismo? Yo creo que sí Eso, el Javi Hijo de puta Con el Prime Por el Prime 1, 2, 3 El top 1 te dirían Maldivas El mejor viaje que puedes hacer Maldivas Pero pagado Yo diría que Tailandia Es top 1 para mí Top 2 turismo Hostia Si queréis ver cosas Que estén muy guapas Podéis probar Noruega, por ejemplo Tío No, 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 no 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 Es porque estamos en el catalán Que leo Alex, mil eurista Hijo de puta Agradece Claro, cabrones Yo soy un simple mandao aquí Mira, me ha encontrado He pillado el típico premium Y ahí me ha encontrado ¿Cuánto vale? 500 más No había altos euros de gram Guad para el chat Baca de ruble Mientras aquí está Gua Dios, estás embobado, cabrón Cansado, tío Vale, vale No digo los primes entonces, ¿no? Soy un esbirro Los primes no Los primes no los digo A ver, esto tiene batería Y esto que... Vamos, va La matrícula que está abajo, ¿eh? Vamos Vamos, señores La matrícula es... Toyota Canry 1223, ¿vale? El coche 1223 La matrícula Esta era la Marta Y la he llamado, tío Diciéndome que ha entrado Literalmente la llamo Y me dice Ha entrado un puto indio al trabajo Yo tengo un compañero de trabajo Que es un puto indio Según Marta Que es un normal Está todo el día Tomando los huevos A ver, la cartera A ver, la cartera A ver, la cartera es armada Aquí Esto aquí y esto aquí Venga, señores Nos vamos Nos fuimos Nos fuimos Me apago el PC Esto es un solo Esto es un solo Ya, ¿eh? Germán Tío, mira ¿Qué hace, hijos de puta? Está el taxi abajo ¿Eh? Ah, qué joder Me da pa' mea rápido No, sí Vamos, va Germán, ¿la cláula tienes tú? No, no, yo no la estoy Aquí Aquí, no ¿Quién está enamorado? Dicen No, que estás cansado, señores Cuenta Perdón Está grabada tú, ¿eh? Ya, es muy machino Vaya, vagos Están cansados, señores Mucho trote, mucho trote Mucho trote ¿Qué? Me alegra la cara, coño Estás en banca ¿Qué? Ya lo sé, bro Pero estoy cansado Ya lo sé, ya lo sé El chat está por culo ¿El chat? ¿Qué te han dicho, cabrón? No sé, no sé qué coño han dicho Pero está muy por culo, tío Señores Pues si te estaban apoyando todos antes, cabrón Los cojones Que no, cabrón Es porque me estaban diciendo Tocale la flauta Snorlax, no sé qué Snorlax gitano Pero cabrón Gente, no le toquéis los cojones Anda ¿Y el puto David que está meando o cagando, tío? Mandadle corazones Está meando, está meando Mandadle amor Yo creo que se sugestionó por lo de la paja y dos más social Mira, está pa' Ken Mira, Ken Grande, Ken Grande, grande Está pa'l Ken Señores, te están mandando corazones Ken ¿Cómo que hijos de puta? Te están dando corazones Ken Ken, ¿me llevo los ibuprofenos o qué? Llévalo, tío, muchas gracias ¿Cuándo te has tomado el delante? ¿A qué hora has llegado? Que no me acuerdo A las 5 o menos A las 5 Mira, Ken, te están diciendo cosas bonitas y tú pasando de ellos, cabrón No, cuando lleguemos, te lo tomas Si, ahora no ¿Y yo, tío, las dos tarjetas? Si, yo tengo una Ya, ya no os lo ganáis a que, señoras ¿Quién está otro o qué? Si, le voy a ir a otro Ah, pues ya está mal ¿El puto es de queso? Se punta en blanco y zapatitos de charol Ahora me gusta modo music Modo music, llevas musiquita Modo music Vamos, va, jelipollas, que vamos tarde Dios Modo, meten en el fosa para habrá Ken ahí Que borre el mensaje Si no, no pagarán los pesados Ponen en el fosa bot ahí Poner nuque ¿Te quieres quedar en casa? No, cuidado, no vuelve y después duermo el tío ¿Si alguno? Si, si, si Si te rana mucho, yo me veo contigo Porque yo estoy cansado de también Fuera coñas ¿Vas con Nobita, Zuneo y Gigante? Son unos cabrones, tío En verdad, David es un poco Zuneo, eh En verdad Pero sin dinero El tío se volvió nazi Pero de verdad, eh Y empezó a bailar bajar core y tal Y empezó a poner en Facebook Publicaciones como Malditos negros de mierda, no sé qué Hijos de puta Y empezaron Esto era el instituto de un pueblo Y vieron estas publicaciones Los negros del pueblo Mirad, señores, tío El gato del otro día ¿Os acordáis? El que estaba en la piscina, tío El gato del otro día El hijo de puta, tío Ahí, tranquilísimo ¿Y esto? 1-1-22 Creo que era Trae el móvil aquí Está aquí, llega también el cable, Germán ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto?